Gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia. Antes de dar inicio al acto protocolario, voy a recomendar a los asistentes algunas observaciones. Entonces, antes de dar inicio, por favor, todos apagamos nuestra cámara y audio. Únicamente lo van a activar los evaluadores. Y el profesor Julio Alejandro Castro, cuando le corresponda el uso de la palabra. Quiero recordar, importante a los tres evaluadores, que una vez se les conceda el uso de la palabra, agradezco al final de su intervención confirmar si es favorable o no el concepto. Bueno, dicho lo anterior, buenos días a todos. Me presento. Mi nombre es Miguel Arisa, colaborador de la Secretaría General, quien nos estará acompañando en la mañana de hoy, moderando y orientando la gente. Bueno, darles la bienvenida a este acto de sustentación pública, acto que hace parte de los reconocimientos que establece el Decreto 1279 del Gobierno Nacional y nuestro Acuerdo 038 de 2002 del Instituto Superior de Estatuto Profesorado, en el cual un profesor que aspira a la categoría titular deberá realizar la sustentación en acto público ante los evaluadores externos y el evaluador interno de la productividad académica que presenta para ascender a la máxima categoría de los profesores de la universidad. Dicho lo anterior, nuevamente, un saludo muy especial a todas las personas que nos acompañan a través de los canales institucionales de la Universidad Pedagógica Nacional. También damos un cordial saludo y bienvenida a los evaluadores externos, a la evaluadora externa y, por supuesto, al profesor Julio Alejandro Castro Moreno. También un saludo muy especial a la doctora Gina, secretaria general, quien nos acompaña en la presentación de las dientes. Por todo, gracias por su asistencia. Siendo las 10 y 6 de la mañana, damos inicio a la sustentación pública del artículo publicado en revista titulado La evolución según Dovzansky, creacionismo, linealidad y progreso para el ascenso de categoría de asociada titular del profesor Julio Alejandro Castro Moreno. Lectura del orden del día. En el primer punto tenemos la instalación del evento. En el segundo punto está la presentación del artículo publicado en revista La evolución según Dovzansky. Creacionismo, linealidad y progreso a cargo del profesor Julio Alejandro Castro Moreno. En el tercer punto tenemos la intervención de los jurados. Doctor Paulo César Coelho Abrantes, evaluador externo de la Universidad de Brasilia. Doctor Leonardo Martín González Gali, evaluador externo del CONICET. UBA Argentina. Y doctora María Rocío Pérez Mesa, evaluadora interna de la Universidad Pedagógica Nacional. En el cuarto punto tendremos un espacio para intercambio con la comunidad académica. Y en el quinto punto, cierre del evento. Permítame un segundo. Alguien me decía que se escuchaba un poco débil la señal. No sé si me confirman, por favor, si me están escuchando. Se escuchan que un poco entrecortado. No sé si sea... Bueno, no sé si sea cosas del internet acá. Pero bueno, vamos a avanzar. Yo te escucho bien, Miguel. Listo. Gracias, doctora Gilles. Entonces, seguimos con la lectura del orden del día. Primer punto, la instalación del evento. Dando cumplimiento a lo dispuesto en el numeral sexto del artículo 4 del acuerdo 005-2003 del Consejo Académico, por el cual se establecen los criterios y procedimientos para la evaluación del trabajo requerido para ascender a una de las categorías de profesor asociado titular. La Secretaría General Obrando, como Secretaría de Consejo Académico, se permite dar inicio a la sustentación pública del artículo publicado en revista La evolución según Dolzansky, Creacionismo, Linealidad y Progreso, presentado por el profesor Julio Alejandro Castro Moreno, de la maquilada de Ciencia y Tecnología para ascenso de categoría de asociado a titular. El profesor Julio Alejandro Castro Moreno es profesor de planta de la Universidad Federal de Educación Nacional desde el año 2005. Adscrito al Departamento de Biología e integrante de la Universidad de Ciencias de Doctorado Interinstitucional en Educación. Desde el año 2006, hace parte del Grupo de Investigación y Conocimiento Profesional del profesor de Ciencias Categoría B de Mil Ciencias, al interior del cual ha sido co-investigador y coordinador de diversos proyectos de investigación. Profesor Julio Alejandro es licenciado de Biología en la Universidad Distrital Francisco José M. Canas. Posteriormente obtuvo los títulos de especialista en docencia de las ciencias para el nivel básico y de maestría en docencia de la química, los cuales lo realizó en la Universidad Teagógica Nacional. Durante los años 2009 a 2012, llevó a cabo su formación doctoral en la Universidad Nacional Autónoma de México, casa de estudios en la que se tituló como doctor en filosofía de la ciencia. Los intereses académicos del profesor Castro han estado centrados en las relaciones entre historia, filosofía y didáctica de las ciencias, particularmente de la política. Es precisamente en estos asuntos sorores que ha versado sus producciones intelectuales, entre las cuales se encuentran el libro de investigación del entorno natural, una estrategia didáctica para la enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales publicada en el 2005 por la Universidad Pedagógica Nacional y la Fundación Francisco Herrera. Asimismo, se destacan diversos artículos publicados en revistas nacionales como Tecne Epistema y Didaxis, Tabula Raza, Revista Colombiana de Filosofía de Ciencia y Geografía, algunos internacionales como Educación en Biología en Argentina, Ludos Digitales en México, Ciencia de Educación en Brasil, entre otros. También cabe mencionar su participación en diferentes eventos académicos, tanto del orden nacional como internacional en calidad de documentos. Finalmente, voy a dar mención a algunas distinciones otorgadas al profesor Julio Alejandro. Fue ganador del sexto Premio Nacional de Educación de Francis Carradque en la categoría de trabajo de especialización sobre educación en el trabajo, la investigación del interno natural, una estrategia didáctica para la enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales en el año 2003. Mención de honor en el noveno Premio Nacional de Educación Francis Carradque, categoría de trabajo y maestría sobre educación con el trabajo, interrelaciones entre historia, epistemología y didáctica de las ciencias en el año 2008. Y finalmente fue galardonado con la unidad de Alfonso Caro, Universidad Nacional Autónoma de México, por ser el graduado más distribuido en el doctorado en filosofía y ciencias en el año 2012. Este fue un breve resumen de la hoja de vida del profesor Julio Alejandro. Vamos a dar sin más trángulos. Paso al segundo punto, presentación de un artículo publicado en revista la evolución según dos instancias y creacionismo de ilegalidad y progreso a cargo del profesor Julio Alejandro. Entonces, profesor, concedemos el gusto de la palabra. Adelante. Miguel, muchas gracias. Pues esto es un ritual en la Universidad Pedagógica Nacional, no sé, en otras universidades del país y del ámbito extranjero, que para ascender a, sobre todo, a los dos últimos peldaños, por decirlo así, del escalafón docente, se tiene que hacer estas sustentaciones de carácter público que me parecen muy valiosas porque es poner en consideración de un público más amplio un trabajo que uno ha realizado, que ha paseado por otros procesos de evaluación como ahorita lo vamos a ver, y que, bueno, que esperamos que por lo menos ponga en la mesa de discusión algunos temas que se consideran importantes en su momento. Entonces, en ese sentido, quiero agradecer a todas las instancias de la universidad que han hecho posible este evento y, particularmente, a los tres profesores que han evaluado el trabajo, al profesor Paulo Abrantes de la Universidad de Brasilia, al profesor Leonardo González Gali de la Universidad de Buenos Aires y a la profesora Rocío Pérez de nuestra querida Alma Mater. A ellos muchas gracias por la evaluación y seguramente va a haber una conversación muy interesante, muy nutrida en lo que sigue. Y también, por supuesto, agradecer a todos los asistentes, gracias por su compañía, por su apoyo y por su afecto. Y, pues, obviamente, también van los deseos de que todo esté bien en estos momentos tan difíciles que nos ha tocado vivir, pero que, afortunadamente, no nos ha detenido en estas cuestiones tan importantes que es el encontrarnos y el conversar acerca de temas que consideramos de la mayor relevancia, por lo menos en algunos campos de investigación. Bueno, voy a permitirme compartir pantalla. Les pido que, por favor, me confirmen cuando estén viendo la presentación y mientras... Ah, tengo que apagar aquí la cámara para evitar problemas de conexión. Listo, profe, ahí se ve la presentación. Bueno, como ya se había anunciado particularmente, aquí no me está dando la opción, allá. Como ya se ha, pues, digamos, en el mismo... En la misma convocatoria a esta sustentación, pues, está planteado el título del artículo que se somete a evaluación, la evolución según Dovzansky, creacionismo, linealidad y progreso, del cual voy a hablar con más detalle, como dónde fue publicado y en qué contexto en otro momento. Bueno, y quien les habla, Julio Alejandro Castro, profesor del Departamento de Biología, particularmente de esta universidad. Aquí no me deja avanzar. Supongo que es por acá. Voy a empezar con tres frases tomadas de nuestro autor, que ya voy a hablar más detenidamente, sobre todo para contextualizar a quienes no lo han conocido con cierto detalle. Dovzansky plantea, pues, muchas ideas muy interesantes para debatir y para conversar, pero quisiera empezar con tres citas que van a dar cierta luz sobre lo que él plantea y que me parece problemático. Entonces, esta primera frase es tomada del artículo célebre que él publicara en 1973, sobre el cual también voy a ahondar en un rato, y pues dice así, Vista la luz de la evolución, la biología es quizá intelectualmente la ciencia más satisfactoria e inspiradora. Sin esa luz, la biología llega a ser un montón de hechos dispersos, algunos de los cuales son interesantes y curiosos, pero no elaboran una imagen significativa como un todo. Vemos que ahí hay una primera idea para conversar posteriormente y es la idea de si la biología está unificada y si esa unificación tiene que ver solamente con la biología evolutiva. Una segunda frase, tomada ya de su correspondencia personal, en 1961 le escribió una carta al historiador y filósofo John Green, citado por un autor brasilero Araújo, dice lo siguiente, No dudo que en algún nivel la evolución, como todo lo demás en el mundo, es una manifestación de la actividad de Dios. Todo lo que digo es que como científico no observo nada que probaría esto. En breve, como científicos, Laplace y yo no necesitamos esa hipótesis. Recuerden que Laplace sacó a Dios como no haciendo parte, o sea, como una hipótesis que no hace parte de su sistema del mundo. Y continúa Dobzhansky, pero como ser humano sí necesito esa hipótesis. Aquí es importante empezar a ver algunas situaciones que son necesarias tener en mente y es que, pues Dobzhansky está diciendo que como científico no requiere la idea de Dios, sin embargo, en muchos de sus planteamientos parece no ser coherente con esta situación. La tercera frase que coloco como epígrafe es tomada de un libro que desafortunadamente no he leído, Evolution, Genetics and Man, también citado por Araújo, dice lo siguiente, Dobzhansky en 1955. En general, cada especie es superior a todas las demás en su propio nicho adaptativo, porque si otra especie fuera superior, esta expulsaría a la primera. Pero es ridículo concluir con base en esto que no ha habido progreso en la evolución y que el hombre no es un organismo más perfecto que un gusano o una meba. Él lleva estas ideas, digamos, como un poco más lejos al decir que definitivamente el hombre, como lo llama, el ser humano, como preferiríamos de pronto mencionarlo, es el ser más perfecto de la evolución y para él, pues, la creación en sí misma. Parece que no distingue en algunos de sus textos, por lo menos los analizados en este trabajo, la idea de evolución y de creación. Bueno, dicho esto, presento cuál sería el plan a seguir. Primero voy a hablar de unos antecedentes, como de dónde surge este artículo, de dónde surgen los intereses por indagar filosóficamente los planteamientos de Dobzhansky, bueno, algunos de ellos. En segundo momento, pues, traería a colación algunos de los aspectos más relevantes del artículo que se somete a evaluación, publicado en el año 2017. En tercer lugar, daré cuenta, de pronto de manera muy general, muy panorámica, como la razón de ser de este trabajo en el lugar en que yo me desenvolvo profesionalmente o donde paso la mayor parte del tiempo en mi vida profesional, que es la licenciatura en Biología de la Universidad Pedagógica Nacional. Y cerraré con unas consideraciones finales, pues, obviamente, dejando abierto primero las intervenciones de los tres jurados y, posteriormente, tengo entendido la intervención de otros asistentes. Bueno, primero, decir que por el año, tal vez, 2009, yo escribí un artículo en la revista Biografía que habla de la contingencia histórica como una idea central en el darwinismo y allí hago una crítica sin haber entrado en el detalle de lo que significa la frase de Opsansky que nada en biología tiene sentido si no es a la luz de la evolución por las mismas connotaciones que veo, digamos, en términos reduccionistas, que las voy a tocar en un momento. Y ya tenía, como digamos, esa preocupación de dónde surge esa idea, esa frase de Opsansky y por qué es tan usada. Creo que los asistentes, si no la mayoría, un número significativo la hemos usado o la conocemos de diferentes contextos, como epígrafes, como, digamos, como frases contundentes que nos llevan a reconocer la centralidad de la teoría evolutiva, no solamente en la biología, sino en general, digamos, en el conocimiento humano como un todo. Con esa, digamos, primera preocupación, tuve la oportunidad, haciendo el doctorado en México, de tomar un curso que ofrecieron los profesores Mario Casanueva, Carlos López Beltrán, que fue uno de mis tutores de la tesis doctoral, y Nuria Valverde, plantearon este seminario que llamaron, justamente así, Seminario de Filosofía y Otros Estudios de la Ciencia, Biológicas, y particularmente con el profesor Carlos López Beltrán, salió a relucir esa idea de la frase de Opsansky por algunas conversaciones que surgieron en la clase, y como, como, digamos, como trabajo final de ese seminario, pues yo hice un análisis del artículo de Opsansky de 1973, que es donde se publica por primera vez, o lo que he logrado rastrear, la tan citada frase. Y allí, pues, encontré unas cuestiones muy interesantes, ese trabajo del curso, posteriormente, con unos ajustes y con otros, obviamente teniendo en cuenta otros puntos de vista y ampliando algunas discusiones, fue sometido a evaluación a la revista Ciencia Educazado, bueno, me disculpan el portugués, el portuñol de la ciudad de Bauru, en Brasil, en donde, pues, afortunadamente fue aceptado y publicado en el año 2013. Coincidencialmente, se cumplirían ese año 40 años de la propuesta de la frase de Opsansky. El artículo, como ustedes lo pueden ver al lado derecho de la lámina, pone la frase de Opsansky, pero en signos de interrogación. O sea, la pregunta es, ¿nada en biología tiene sentido si no es a la luz de la evolución? Aquí yo, pues, lo que, para los que estén interesados, la revista está en línea, pueden acceder al artículo googleándolo seguramente. Pues, básicamente, lo que yo hice en ese artículo, Castro 2013, de manera muy sintética, es llamar a esta frase de Opsansky como el dogma central de la síntesis evolutiva, un poco en comparación con la idea de Francis Crick del dogma central de la biología molecular, que sabemos que tuvo una vida muy efímera, y a pesar de que en los libros de biología molecular y en algunos otros documentos sigue apareciendo como tal dogma. Una pregunta que yo me hago en ese artículo es, bueno, ¿conviene hablar de dogmas en las ciencias, en particular en la biología? La respuesta es que no, ¿cierto? Las cuestiones dogmáticas nos llevan a otros lugares, las verdades científicas son susceptibles de discutir, de poner en cuestión, etcétera. Y haciendo un poco esta comparación con el dogma central de la biología molecular, decidí nombrar a la frase de Opsansky como el dogma central de la síntesis evolutiva por razones que espero que vayan quedando más claras a lo largo que avance. Y también porque Opsansky, como todos sabemos, fue uno de los autodenominados arquitectos de la síntesis evolutiva que tuvo lugar como entre las décadas de 1930 y 1950 en donde se plantea como la centralidad de la evolución en interrelación con otras áreas del saber biológico, no todas, muchas de ellas. Entonces, esto lleva como a unas connotaciones de orden, digamos, el análisis de ese artículo de Opsansky en 1973 me llevó a plantear que esta frase tiene unas connotaciones de carácter reduccionista y creacionista que voy a ir mencionando más adelante y en ese artículo dirigió una revista sobre educación en ciencias, pues digamos que el centro era las implicaciones para la biología, pero sobre todo para la didáctica de la biología, para la enseñanza de la biología y se hacen algunas reflexiones sobre la filosofía de la biología que es justamente lo que se pretende ampliar en el artículo que ahorita voy a presentar con más detalle. Para decirlo en pocas palabras, más bien para redondear un poco lo que he venido diciendo, la frase de Opsansky pues se denomina o es denominado en este artículo de 2013 como el dogma central de la síntesis evolutiva y connotaciones reduccionistas, por ejemplo, para ir solamente dando algunas puntadas, Francisco Ayala que tal vez fue el discípulo más renombrado y sigue siendo, creo que aún está vivo, de Teodosius Dovzansky planteó una frase que tal vez no es tan célebre como la del genetista ucraniano que dice nada en evolución tiene sentido si no es a la luz de la genética. Entonces, haciendo un, digamos, un juego de a dónde nos podrían llevar este tipo de frases, uno podría decir que nada en genética tiene sentido si no es a la luz de la biología molecular, alguien podría añadir nada en biología molecular tiene sentido si no es a la luz de la química y alguien más osado podría decir nada en química tiene sentido si no es a la luz de la física. Entonces, ese tipo de asunciones podrían llevarnos a ver el carácter reduccionista de la frase y la otra es que en la biología misma, pues como que, si bien la biología evolutiva es muy importante, parece ser que no es el asunto que aglutine a una ciencia unificada si es que algo así es posible y deseable, que es parte de la discusión. Y las connotaciones creacionistas, pues porque, para sorpresa mía, leer el artículo de Opsansky, de Peapa no es un artículo muy extenso para quienes no lo conocen, creo que tiene como alrededor de cinco páginas o algo así, pero el contenido es supremamente valioso, se encuentra, vuelvo y digo, para sorpresa mía, una amalgama problemática entre biología, más bien, entre evolución y creación, porque Opsansky palabras más palabras menos dice que la evolución es el medio que ha usado Dios para crear el mundo viviente. Son palabras fuertes, pero digamos que son las que él plantea casi que textualmente como lo estoy diciendo acá. Entonces, bueno, hay unas implicaciones, ya lo había dicho también, para la biología, por ejemplo, en términos de si la biología realmente está unificada y está aglutinada alrededor de la biología evolutiva o hay algo más de fondo, ¿cierto?, implicaciones para la enseñanza de la biología sobre las cuales, pues no voy a ahondar aquí porque, pues digamos que el artículo propiamente no habla de estos temas, diré algo muy breve hacia el final de la presentación y implicaciones a la filosofía de la biología que es justamente el tema que pretendí desarrollar en el artículo de 2017. Sin embargo, bueno, mis indagaciones sobre Dubsansky no terminaron allí y desafortunadamente no han podido continuar. Creo que hay mucho que investigar todavía, pero, pues bueno, uno se ocupa de otras cosas y deja al margen algo que puede ser central. En el año 2014 tuve la oportunidad de participar en el Coloquio de Filosofía de la Biología en el contexto del 17º Congreso Internacional de Filosofía en México y allí, pues, tuve la oportunidad de presentar este trabajo que llamé Teodosio Dubsansky y el Dogma Central de la Síntesis Evolutiva que, bueno, que recibe muchas críticas y muchos aportes, particularmente recuerdo las conversaciones que tuvimos allá y aquí también nos encontramos alguna vez para tomar café con el profesor Eugenio Andrade de la Universidad Nacional y él me hizo unas sugerencias muy valiosas sobre lo que yo había planteado en ese trabajo. Y ya, digamos, tomando como base esa ponencia, pues, escribí el artículo que finalmente fue publicado en 2007, el artículo que es el objeto de esta presentación, La evolución sobre un Dubsansky creacionismo, linealidad, progreso. Debo decir que es un artículo que pasó por una evaluación demasiado rigurosa, lo cual agradezco y que en algún momento yo pensé que no iba a ser aceptado para ser publicado en la revista. Si no estoy mal, fueron cuatro evaluadores los que sirvieron como filtro para que finalmente la publicación tuviera el visto bueno por parte del comité editorial. Entonces, bueno, una revista muy importante en el ámbito latinoamericano, como lo dice el subtítulo de la revista latinoamericana de filosofía e historia de la ciencia y pues digamos por cuestiones del azar, aunque el artículo fue propuesto para un número no monográfico, dado este proceso de evaluación que acabo de comentar tan largo y tan riguroso, el artículo finalmente fue publicado en un monográfico sobre filosofía de la biología. Bueno, creo que fue el mejor lugar en donde pudo haber quedado. También está disponible en línea para quienes lo quieran consultar. ¿Quién fue Teodosius de Opsansky? Digamos que se reconoce sobre todo por haber escrito ese libro que está ahí al lado izquierdo, perdón, ahí no está propiamente el título del libro que es Genética y el origen de las especies. Tengo entendido que hay una traducción al castellano en Barcelona. Desafortunadamente no he podido leer ese libro he leído apartados y traducciones, pero digamos que sería un texto supremamente importante para leer. ¿Quién fue este importante científico? Nació en 1909 en Nemirov, Ucrania, murió en 1975 en Estados Unidos. Muy importante esa fecha en 1975 porque es dos años después de que él propusiera la famosa frase, ya vamos a hablar un poquito más en detenimiento de ella. Estudió biología pero con un énfasis en entomología en la Universidad Estatal de Kiev, bueno, entre los años que están allí señalados. En 1927 emigró a los Estados Unidos y se incorporó al grupo que lideraba Thomas Hunt Morgan, el trabajo con la drosophila melanogaster, que lo llevó a hacer investigaciones con otro tipo de moscas de este mismo género, otras especies de este género, sobre todo en el archipiélago hawaiano y bueno, hizo un trabajo experimental supremamente valioso que muchos historiadores de la ciencia como Robert Kohler reconoce. Bueno, ya lo había dicho, en este contexto ayuda a entrelazar esas dos tradiciones que estaban un poco disgregadas, una tradición más de corte naturalista de trabajo en campo y una tradición más experimentalista como la que desarrollaban en la Universidad de Colombia Morgan y sus colegas. Unos datos que también me he encontrado analizando como las contribuciones de este importante científico pues que ayudó a institucionalizar la genética como disciplina científica en dos países latinoamericanos como México y Brasil. Hay trabajos, hay artículos que hablan sobre el asunto. Y hay algo que me quisiera llamar la atención y es que Richard Lewontin el genetista de Harvard que también ha escrito sobre filosofía de la biología plantea una idea muy interesante está extensa pero creo que vale la pena leerlo para entender un poco el semblante de este importante genetista y bueno filósofo de la biología. Me permito leer Teosius Dovchansky un famoso científico refugiado de la revolución bolchevique y que detestaba a los bolcheviques consagró una gran cantidad de energía a hacer notar los grandes errores científicos que estaban por cometerse en la Unión Soviética en biología y en genética como consecuencia de las doctrinas biológicas heterodoxas de Lysenko se le indicó que dadas sus convicciones políticas no debería continuar su campaña contra Lysenko a fin de cuentas él creía que más temprano o más tarde habría de ocurrir un conflicto mundial entre los Estados Unidos y la Unión Soviética y debido a que las erróneas creencias científicas de Lysenko estaban por perjudicar gravemente la producción agrícola de la Unión Soviética ¿no sería mejor quedarse callado en relación a los errores de Lysenko para que cuando se desarrollara el conflicto la Unión Soviética se encontrara debilitada y comprometida? Lovsansky respondió que su obligación de decir la verdad sobre la ciencia estaba por encima de todas las otras obligaciones y que un científico nunca debe permitir que consideraciones políticas lo apartasen de proclamar lo que tiene por verdad esto lo dice Lovsansky está tomado de una traducción de su libro original en inglés esta es una traducción al gallego que se llama algo así como la doctrina de la ADN y la biología como ideología ¿por qué traigo a colación esta frase? porque nos está dando cuenta de que Lovsansky era una persona comprometida con la verdad y eso creo que vale la pena resaltarlo acá el hecho de que yo no comparta las ideas que voy a poner ahorita en cuestión no quiere decir que lo que él hizo y lo que él dijo no tuviera un carácter de sinceridad ¿cierto? de compromiso con la integridad científica si es el término que más conviene mencionar acá bueno en el artículo lo que yo hago básicamente es analizar tres documentos que voy a hablar seguramente las preguntas surgirán más de por qué esos textos sino otros hay muchas razones justamente quiero que se fijen primero que los títulos en las fechas que están en rojo son las fechas cuando se publicaron las publicaciones originales algunos tienen traducción otro no y digamos que fue muy pronto a su muerte ustedes recuerdan que él murió en 1975 entre los dos primeros textos pues son unos poquitos años antes de su fallecimiento y el último pues 1977 ustedes dirán pero será que él escribió después de muerto no él había participado en esa en esa es en el libro colectivo pues desafortunadamente falleció antes de que se terminara y se publicara como tal el texto los demás autores ayala stevens y valentine le rindieron un homenaje póstumo poniéndolo en primer lugar como autor bueno cuáles son los textos primero es una ponencia que luego se volvió capítulo del libro que dobsansky tituló el azar y la creatividad en la evolución ahorita voy a hablar un poco más detenidamente de cada texto la ponencia se presentó en el evento en 1972 pero el libro se publicó esto después hizo parte de un libro como ya lo dije es un capítulo del libro en el año 1974 la traducción a los castellanos de 1983 y fue la que yo tomé como base del análisis el segundo texto es un artículo el famoso nada en biología tiene sentido si no es a la luz de la evolución publicado esto puede sorprender a varios en una de las revistas o quizás la revista más importante en enseñanza de la biología a nivel mundial de American Biology Teacher en el año pues ya lo dijimos 1973 o sea un texto dirigido a los profesores de biología de los Estados Unidos y el hay unos capítulos seleccionados los capítulos de los cuales fue autor Dovzansky que son publicados en el libro que originalmente se llamó Evolution ya dije quiénes son sus autores publicado originalmente en el año 77 pero de donde extraje el material de análisis fue la traducción que se hizo al castellano en 1993 esos son los tres documentos básicamente que fueron el objeto de análisis documental un poquito más al respecto entonces la ponencia que luego se volvió capítulo del libro se dio en el marco de esta conferencia que se llamó problemas de la reducción en biología celebrada en la ciudad bueno la población de Belagio Italia me disculpan también la pronunciación del italiano en septiembre de 1972 luego eso se volvió un libro participa gente muy importante entre ellos pues Dobzhansky y Ayala que son los editores de ese libro el profesor Abrantes dice en el libro que él compila y que hace la introducción sobre filosofía de la biología pues que este fue uno de los libros seminales en el ámbito anglosajón sobre filosofía de la biología digamos que ahí el problema del reduccionismo era el centro y es paradójico que o bueno coincidencial que Dobzhansky haya publicado haya editado este trabajo sobre el reduccionismo en biología y digamos que luego propusiera una frase que según mi lectura lleva ideas reduccionistas ahí está la portada del libro de la traducción al castellano ya lo había dicho esta es solamente la primera página del famoso artículo de Dobzhansky que digamos que está dirigido a un público especialista en la enseñanza de la biología sin embargo lo que uno encuentra allí es una digamos una apología por entrelazar la evolución con la creación el Dobzhansky era cristiano y pues eso nunca lo negó y en diversos documentos que él presentó pues eso salió a flote digamos que sin ningún tipo de reserva que pasa es que como solimos no leer de dónde surgen estas frases pues no podemos desconocer como el contenido y las implicaciones que pueden tener este tipo de trabajos y los capítulos que de las cuales hice el análisis de este libro de evolución la traducción al castellano son los justamente los de autoridad de él el capítulo 4 selección natural capítulo 5 poblaciones razas subespecies capítulo 6 la especie y sus orígenes capítulo 14 evolución del género humano esos son los documentos que tomé como base para la elaboración del artículo entonces bueno yo digamos para poder como organizar toda esa información categoricé en estos tres grandes grupos las frases las perdón las el análisis se hizo con base en esas categorías tomando como referencia lo que Dobzhansky dijo textualmente yo pues digamos relaborando repensando y releyendo el artículo pues digo claro la gran categoría es que es la evolución las otras son categorías subsidiarias sin embargo pues bueno cada una tiene allí cierta autonomía y ciertas particularidades que es la evolución que es lo que dice Dobzhansky sobre todo por digamos cuál es la razón de ser de este análisis entre otras cosas porque nada en biología tiene sentido si no es a la luz de la evolución pues la pregunta que uno se hace bueno para Dobzhansky qué significa evolución y con base en eso pues empecemos a conversar que es la selección natural es la segunda categoría y la última que es más miscelánea tiene nociones como progreso perfección cumbre de la escala etcétera 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 es grande pero en últimas si ustedes me preguntan a día de hoy yo diría que la gran categoría es que es la evolución los otros serían tal vez categorías subsidiarias o subcategorías para entender recuerden que esta es la forma de decir el dogma central de la síntesis evolutiva que es la frase de Dobzhansky a mi modo de ver y cómo la podemos digamos complejizar alrededor de estas tres categorías o una gran categoría y sus respectivas subcategorías entonces lo que viene es supremamente denso pido excusas porque va a ser van a ser diapositivas muy cargadas de texto porque justamente lo que se pone en cuestión son las frases de Dobzhansky que digamos que se consideraron problemáticas en algún sentido y a la par voy a intentar hacer algunos comentarios a modo como de discusión que es la evolución en la ponencia de 1972 entonces solamente traigo a colación algunas de las frases que él plantea en el artículo pues están en extenso dice Dobzhansky en este trabajo recuerden la ponencia que tiene que ver con la creatividad con la fuerza se me va ahorita el título exacto dice en este documento el transcurso y el resultado de la evolución no fueron programados por ningún agente externo no obstante la direccionalidad de la evolución general no es un hecho al azar o un accidente es debido a leyes elaboradas en la estructura básica de la vida la evolución es una nomogénesis y su ley nomos es la selección natural bueno lo que está subrayado es lo que en lo que me voy a centrar fíjense que aquí Dobzhansky está diciendo que la evolución no tiene que ver nada con agentes externos lo cual va a contrastar cuando él empiece a introducir en esta explicación la acción divina o sea la acción de Dios dice en otro momento de esa ponencia en el capítulo del libro la evolución es una sucesión de estados únicos poblacionales se pregunta ¿son estos estados meros lances de los dados genéticos? y responde los dados evolucionistas están trucados el trucaje proviene de la selección natural o sea que él ya está dando luces de que no quiere identificar la evolución y particularmente la selección natural con cuestiones de orden aleatorio que eso digamos tiene problemas que vamos a mirar un poco más con detalle en un momento excepto a nivel humano dice Dobzhansky la evolución es un proceso a ciegas mecánico si lo decían excepto a nivel humano porque él dice en otros momentos que el humano tiene cierta injerencia en los procesos evolutivos y en sus propios procesos evolutivos toda evolución orgánica orgánica y humana procede de leyes naturales elaboradas en la fábrica del universo entonces fíjense que ahí es está digamos dando cuenta que la evolución es un proceso natural cierto que hasta ahí no habría por mi parte ningún problema los problemas van a surgir luego como lo vamos a ir apreciando pregunta Dobzhansky ¿puede la palabra creativa ser aplicada de forma válida a un proceso que no tiene presencia ni capacidad de idear medios para alcanzar una meta escogida? la evolución es quizás el único proceso que carece de intencionalidad y de presencia y que no es obstante y perdón y que es no obstante creativo según el diccionario el significado del verbo crear es producir la existencia de una cosa entonces me parece muy llamativo esto de la evolución como un proceso creativo y fíjense que ahí no hay procesos de intencionalidad ni una cuestión como de conocer antes de cierta esa capacidad que llama ahí como presencia hasta ahí creo que no hay mayores problemas o a mi modo no existen sin embargo el asunto se empieza a complicar en el artículo de 1973 el famoso nada en biología tiene sentido sino es a la luz de la evolución que encontramos allí dice Dovzansky el proceso evolutivo tiende a llenar los nichos ecológicos disponibles el ambiente presenta desafíos a las especies vivas las cuales podrían responder por medio de cambios genéticos adaptativos la selección natural puede hacer que una especie responda a los desafíos del entorno a través de los cambios genéticos adaptativos aquí qué situaciones encontramos problemáticas es que parece ser que Dovzansky se está comprometiendo con una idea que justamente Richard Le Bonin critica y es que cierta forma de entender la evolución es como que el ambiente produce problemas que el organismo debe responder o dicho en sus palabras el ambiente propone perdón si el ambiente propone y el organismo dispone y aquí estamos viendo un poco es como el ambiente genera ciertos desafíos cambios y las especies responden cómo pues a través de cambios genéticos es una idea más la marquista que darwinista pero bueno eso podría ser objeto de otra discusión y la otra es de llenar nichos ecológicos como si los nichos ecológicos estuvieran allí listos para ser llenados sabemos que esta idea de nicho ha sido supremamente complejizada en los últimos tiempos y que no se podría leer a la forma en que lo está planteando aquí Dovchansky claro por supuesto que estamos hablando de 1973 dicen otros en otros lugares sostengo que todos estos notables hallazgos moleculares bioquímicos genéticos etcétera que sustentan la unidad de la vida tienen un sentido a la luz de la evolución de lo contrario serían disparates disparates pues digamos que fíjense la connotación allí reduccionista y unificacionista de la evolución de la perdón de la biología si no es a la luz de la evolución todo lo que se diga en biología pueden llegar a ser disparates bueno eso creo que es más que discutible vista la luz de la evolución ah bueno esta esta la frase ya la había puesto como epígrafe entonces no voy a referirme allá sino en la parte que está subrayada cuando dice que la biología llega a ser un montón de hechos dispersos algunos pueden ser interesantes y curiosos pero no nos dan una idea de la biología como un todo eso también es supremamente cuestionable en el sentido de que la biología es quizá una de las ciencias naturales por lo menos desde mitad del siglo XX a la fecha que se ha diversificado más y no necesariamente todo eso tiene que estar dando cuenta de un todo unificado aquí es donde nos empezamos a encontrar con los problemas alrededor del creacionismo o sea la mezcla problemática que yo veo entre esa idea de evolución y esa idea de creación son palabras textuales obviamente eso es una traducción el texto hasta donde yo sé el artículo no ha sido traducido entonces claro también puede haber problemas de traducción que no de los cuales pues no no podría desligar fácilmente dice Dobzhansky en el artículo del 73 la diversidad orgánica llega a ser sin embargo razonable y comprensible si el creador ha creado el mundo viviente no por capricho sino a través de la evolución propulsada por la selección natural ese error no es sostener que la creación y la evolución son alternativas mutuamente excluyentes yo soy un creacionista y un evolucionista la evolución es el método de creación de Dios o de la naturaleza bueno lo que sigue que hay unas fechas allí que dice que no ocurrió la creación hace 4.004 años sino hace 10.000 millones de años si pues bueno ahí ya vemos una equiparación entre evolución y creación que a mi modo de ver es bastante problemática ya veremos por qué y en los capítulos del libro del texto de evolución pues realmente no hay mucha información de los capítulos que estuvieron a su cargo no hay bueno de la revisión que yo hice no pude encontrar mayores referencias que es que nos estén dando luces de cómo entendía Dobzhansky la evolución solo hay unas referencias como digamos a lo que propuso Linneo también desde una perspectiva creacionista y digamos como inmutable ¿cierto? y otra afirmación allí un poco suelta que dice la visión evolutiva del mundo apareció por primera vez en el pensamiento judio-cristiano eso pues no tendría mayores elementos para cuestionarlo pero sí me llama la atención de por qué decir en un texto de evolución cosas como esta ¿no? una síntesis provisional de las ideas que plantea Dobzhansky sobre qué entiende por evolución dice la evolución es el medio por el cual Dios creó el mundo viviente lo que está subrayado no está digamos todavía no se puede extraer de estos documentos analizados pero en otros lados él sí dice que la evolución va hacia la dirección de lo que él llama una ciudad de Dios o un punto omega que él identifica algo así como con Jesucristo o con digamos con un estado espiritual digamos culminante la evolución es un hecho de un proceso gradual que no admite la intervención de agentes externos sin embargo ya vimos que eso contrasta con lo que dice en otros lugares cuando pues dice que la evolución depende de los designios de Dios a pesar de tener su materia prima de sucesos azarosos él pues se centra sobre todo en las mutaciones no es un proceso contingente digamos que esa que ahorita lo vamos a ampliar esa insistencia de Obstansky de prácticamente no darle ningún lugar a la contingencia en el proceso evolutivo pues seguramente porque lo contingente lo llevaría uno a pensar en que no hay un plan predefinido de una deidad ¿cierto? de una mente suprema pues que no lo hace todo al azar sino que ya hay algo más establecido con antelación la evolución se ve una ley prefabricada por el universo que se llama la selección natural ya vamos a ver un poco más sobre selección natural sin la luz de la evolución la biología no sería más que un montón de hechos dispersos los organismos evolucionan ocupando nichos ecológicos y respondiendo a los desafíos del ambiente por medio de cambios genéticos y es un proceso carente de intención y es creativo ¿sí? sin embargo pues vemos que cuando la mano de Dios se introduce allí pues no puede ser carente de intención o no podría ser ¿qué es la selección natural? empezamos con la ponencia de 1972 dice que esa selección natural es un proceso más bien automático y así que con un propósito aquí es donde introduce su modelo el ingeniero de la selección natural que digamos que dice que puede ser inaceptable para algunas personas ningún tipo de selección puede actuar según un plan preconcebido bueno la selección artificial según Darwin si tendría un plan preconcebido o por lo menos algunos tipos de selección artificial ya que no pueden anticipar estados futuros del organismo del ambiente no obstante debe recalcarse ya que muchos biólogos y filósofos no lo perciben que esta selección hace algo más que permitir meramente la reproducción de los raros mutantes beneficiosos en otro lugar dice muchos críticos de la teoría biológica moderna de la evolución insatisfechos con la evolución con que la evolución sea atribuida supuestamente al azar estigmatizaron a la selección natural como un factor al azar lo contrario es cierto la selección natural es el factor anti azar de la evolución esa es una frase una idea en la que él va a ser muy reiterativo en este trabajo el azar predomina en la mutación y en la recombinación y solo en un sentido limitado por el contrario la selección natural está dirigida como regla hacia el mantenimiento o la exaltación de la adaptación darwiniana bueno vemos su insistencia en prácticamente sacar o negarle un papel preponderante a los aspectos contingentes en el proceso evolutivo en el año 1973 o sea en el artículo de American Biology Teacher dice lo siguiente la selección natural es al mismo tiempo un proceso ciego y creativo solo un proceso creativo pero ciego podría producir por un lado el tremendo éxito biológico que es la especie humana y por otro formas de adaptabilidad tan estrechas y limitantes aquí ya está hablando entre otras cosas de lo que significa el humano en el ámbito evolutivo en el año 77 pues digamos que tampoco hay como unas frases muy contundentes que podamos tomar aquí sobre selección natural pero él plantea que es como como que la selección natural ha sido importante para el origen la diversificación y el mantenimiento de lo que él llama la teleología interna siguiendo a Francisco Ayala que es como una finalidad inherente a los organismos entonces sí reconoce cierta finalidad pero fíjense que está hablando de una teleología interna inherente a los seres vivos y particularmente lo que dice creo que es muy darwiniano lo que plantea en algunos de estos capítulos del libro es que la idea de selección natural consiste básicamente en que los individuos sanos y vigorosos tienen una mayor probabilidad de sobrevivir y dejar descendencia que los enfermos y endebles bueno a modo de síntesis sobre lo que encontramos de selección natural están estas estas ideas la selección natural es el factor antiezar de la evolución es un punto de unión entre los genes de una especie y su medio ambiente es un proceso sin intención y a la vez creativo es un proceso que dirige a las especies hacia la adaptabilidad no actúa según un plan preconcebido bueno eso es a modo de resumen obviamente no todas esas ideas quedaron plasmadas en las frases citadas anteriormente pero digamos en el artículo si está con más detalle esta categoría miscelánea cierto que llamamos como superioridad del hombre perfección progreso direccionalidad cumbre de la escala pues espero con la frase extraída a esa colación que quede claro cuáles eran los planteamientos de Ossansky al respecto una frase de su ponencia de 1972 que yo sepa nadie ha sido capaz de proponer una definición satisfactoria de lo que constituye el progreso evolutivo creo que en eso estamos de acuerdo en el siglo XXI nadie ha podido plantear con exactitud de que se trata de eso si es que existe progreso evolutivo sin embargo considerando la evolución del mundo viviente en conjunto desde la hipotética sustancia primigenia autorreproductiva hasta las plantas superiores los animales y el hombre no puede evitarse el reconocimiento de que ha ocurrido un progreso o un avance o un crecimiento o un ennoblecimiento ese ennoblecimiento como vamos a ver termina o se materializa en el ser humano en ese mismo texto dice algunas cosas como la siguiente vista bajo la perspectiva de billones ahí está el SIC porque sabemos que no han transcurrido billones de años por lo menos no en el ámbito evolutivo la traducción al castellano pues esas traducciones tienen esos líos la evolución ha proporcionado indudablemente resultados que merecen el nombre de progreso o para los que son alérgicos a la palabra algún otro nombre que signifique lo mismo pues ahí Dopsiansky pues está diciendo que quienes no estamos de acuerdo con el progreso evolutivo somos alérgicos a la palabra y creo que no es una cuestión de alergias sino que es algo más profundo o sea cuando uno analiza qué significa hablar de progreso en evolución pues eso hay mucha tela de dónde cortar no es una cuestión simplemente de alergias la muerte y la extinción son la antítesis del progreso biológico además en muchos linajes se descubre lo que sólo puede denominarse retroceso es de lo más espectacular en algunos endoparásitos justamente tomando ideas de otros autores yo puse en cuestión este ejemplo concreto de los endoparásitos que también lo retoma Francisco Ayala en otros lugares para hablar de eso pues no usan el término involución pero yo creo que ese sería el término más adecuado porque es devolverse en el tiempo evolutivo o sea como ir a un estado claro en esa idea de progreso es ir a un retroceso a un estado más primitivo menos complejo entonces justamente lo que uno encuentra en otros autores es que los endoparásitos como por ejemplo algunas especies de tenia lo que hacen es adaptarse a ambientes que se han adaptado a ambientes que para la mayoría de los organismos son inhabitables ¿cierto? y además que sus ciclos de vida pasan por varios por varios estadios y por varios hospederos que hacen mucho más complejo o sea la vida de un endoparásito es supremamente compleja y no podríamos minimizar esas maravillas biológicas diciendo que han retrocedido y que están como volviendo a un pasado digamos arcaico una cosa digamos que hay que superar esa idea de progreso creo que ahí se empieza a ver la idea de por qué particularmente con el ejemplo de esos endoparásitos se pone en cuestión yo realmente quedo maravillado cuando leo cuestiones de esos ciclos de vida de algunos de estos endoparásitos es de lo más espectacular y complejo que uno podría encontrar en la biología que a propósito está llena de ejemplos por el estilo considera de forma retrospectiva la evolución en conjunto tuvo sin duda una dirección general desde sencilla hasta compleja y finalmente hasta una conciencia cada vez mayor a esta dirección se le puede llamar progreso debería aclararse del todo no obstante que del hecho que la evolución muestre una dirección o tendencia no se deduce que esta está siendo dirigida por algún agente externo o que ha sido programada de antemano bueno aquí volvemos a entrar en esas disyuntivas si está dirigida o no está dirigida si Dios intercede o no intercede en fin no hay claridad al respecto la especie humana ha logrado sin embargo un éxito evolutivo que va mucho más allá que el de cualquier otra especie y ahí ya está poniendo digamos sus ideas con todas las palabras de lo que significa nuestra propia especie en el mundo viviente el género humano ha trascendido su condición animal sobre todo en la esfera espiritual cierto eso es una cuestión digamos muy discutible en el ámbito en el ámbito biológico pues porque no todos los organismos los podemos medir con ese mismo racero que es la parte espiritual yo no estoy diciendo que los humanos no tengamos una esfera espiritual pero no creo que ese sea el racero para decir que hemos trascendido pues hemos dejado de ser animales por esa razón todo lo anterior no significa que el género humano esté totalmente protegido contra el desastre incluso la extinción bueno a él no le tocó oír la pandemia pero bueno no podía ser tampoco prever el futuro de una manera tan espectacular si el género humano se llega a extinguir será el primer caso de una especie que cometa suicidio eso es una frase supremamente contundente yo creo que el humano lo que está haciendo es extinguir a otra ayudar a extinguir a otras especies y ahí de digamos como coletazo de todo esto que hemos hecho pues nos estamos extinguiendo nosotros mismos sin embargo creo que no era la idea que tenía Osansky en ese sentido ¿no? Profe Julio le quedan 15 minutos gracias sí creo que voy a redondear en el tiempo que me queda gracias Miguel en cuanto a las ideas de estas ideas misceláneas en el artículo de 1973 encontramos frases como estas muy cortas pero muy contundentes el hombre está en la cima de la escala o sea la evolución es una escala y en la parte culminante está el ser humano por supuesto que no hay nada consciente o intencional en la acción de la selección natural una especie ideológica no se dice a sí misma déjame intentar mañana o en un millón de años a partir de ahora crecer en un suelo diferente utilizar un alimento diferente o subsistir en una parte diferente del cuerpo de un cangrejo diferente solamente un ser humano podría tomar esas decisiones conscientes esta es la razón de por qué el homo sapiens es el ápice de la evolución entonces fíjense que nosotros sí podemos tomar esas decisiones y eso nos pone en un lugar privilegiado en el mundo viviente eso tiene consecuencias de mucha naturaleza por ejemplo las que acabo de mencionar en términos por ejemplo de la conservación biológica de la educación ambiental y otro que si nos tomamos en serio eso realmente es peligroso qué otras cosas dice ahora en los libros de 1977 el libro 1977 el hombre sin lugar a dudas el producto más competente y dominante del proceso evolutivo ojalá no nos creamos eso esta afirmación no quiere decir que resulte impensable una posible decadencia y extinción de la especie humana muchas especies con un éxito enorme han acabado extingiéndose pero hay ninguna especie excepto la humana que haya presentado una influencia directiva sobre su propia evolución por lo tanto si la humanidad se extinguiese se trataría del primer caso de suicidio evolutivo de una especie biológica bueno valdría la pena no lo hice en el artículo indagar un poco más qué significaría eso de suicidio evolutivo pero yo insisto en que tomarnos en serio sobre todo en el ámbito educativo esa idea de que somos la especie elegida cierto por la evolución o por Dios para decidir sobre nuestro propio destino y el destino de los demás pues creo que tomarse en serio esas ideas es lo que nos tiene en buena medida en donde nos tiene cierto lo que llaman algunos la crisis ambiental la crisis de la biodiversidad y otros aunque el incremento del tamaño del cerebro humano ha colocado nuestra especie en el pináculo de la creación fíjese que aquí ya no está hablando de evolución sino de la creación también ha provocado problemas para reestructurar algunas características anatómicas y fisiológicas como el hecho de los partos tan complicados por nuestra cabeza tan grande incluso cuando estamos aún en el vientre materno puede afirmarse sin ninguna duda que fue precisamente su cultura basada genéticamente la que le valumbra al rango el señor de la creación esto lo está diciendo en un libro de texto de evolución el señor de la creación fíjense también yo no soy especialista en ese tema pero fíjense hablar de la cultura basada genéticamente eso creo que es supremamente discutible porque bueno la cultura no depende solamente de cómo somos cómo estamos constituidos genéticamente eso es algo mucho más complejo la vida humana la de un extraño exactamente igual que la de un pariente sagrada con la significativa excepción de la guerra la vida de conservarse a cualquier precio incluida la de personas enfermas incurables cuya existencia puede ser un puro sufrir seguramente Dobzhansky no fue defensor de la eutanasia en la cima de la ética tenemos los mandamientos de amor universal incluyendo a los enemigos de servicio a los demás y de resistencia al mal vuelvo y digo esto fue escrito en un libro de texto de evolución no en un libro de texto de ética cristiana sin embargo pues uno se puede allí como desubicar una síntesis sobre estas ideas la especie superior la más perfecta es el hombre como llama él no el ser humano la mayoría de las veces habla del hombre hay un progreso que implica mejoramiento en la evolución y la cúspide ese progreso es nuestra especie como dicen algunos autores esa idea de progreso puede conllevar los juicios morales ser más reciente en el tiempo evolutivo significa ser superior y mejor entonces hay unas cuestiones que valdría la pena indagar con más cuidado la antítesis del progreso son la extinción y la muerte lo contrario del progreso es el retroceso un ejemplo de ellos son los endoparásitos pues dije algo al respecto de cómo mirando con detenimiento la biología la ecología de estos organismos pues puede poner fácilmente en aprietos esa idea de progreso por lo menos como lo entendía Dobzhansky en evolución es posible afirmar que unas especies son superiores a otras eso también lleva un carácter de juicios morales el ser humano está en el pináculo de la creación es el señor de la creación el oemos sapiens es la única especie que puede dirigir su propia evolución si se llegara a extinguir se trataría del primer caso de suicidio evolutivo bueno habría que indagar como dije hace un rato qué significaría eso el género humano ha trascendido su condición animal sobre todo en la esfera espiritual bueno llegados a este punto sobre todo la idea de linealidad que hace parte del subtítulo del artículo hay un contraste que se hace yo recuerdo que Darwin en el origen de las especies planteó un diagrama como el que está ahí si no estoy mal es ese diagrama ahorita no recuerdo si fue en todas las ediciones fue en la primera o en la sexta o se mantuvo pero sí recuerdo que solo hay una gráfica una imagen en todo el libro y es este cierto que hoy llamaríamos palabras más palabras menos como un árbol filogenético entonces nos está mostrando que la evolución justamente es una una arborescencia sobre eso también hay discusiones por supuesto hay gente que ha puesto en discusión lo del árbol de la vida pero la otra este texto es un autor ahorita se me va el nombre Mitli de 1985 justamente la portada está mostrando lo que si yo pudiera representar en una sola imagen una imagen vale más que mil palabras y además que se me está acabando el tiempo cuál es la idea cuál es la perspectiva de Obstansky analizada en esos tres documentos sería esa por eso dije tengamos en mente eso del punto omega cierto la ciudad de Dios y es el hombre o sea es el hombre no es la mujer es el hombre el que está subiendo está avanzando en la escalera cierto escalón por escalón y al llegar a la cúspide pues alcanzaría esa trascendencia espiritual de hecho el libro se llama le di algunos apartados no he podido entrar en detalle del libro pero sugerente el título de la evolución como una religión que probablemente se puede hacer una forma de catalogar esa perspectiva de Obstansky insisto al menos en los artículos en los documentos analizados y eso pues deja como un Darwin dejaría un Darwin un poco preocupado de bueno qué es lo que está pasando acá porque muchas de esas ideas efectivamente se están alejando de lo que el mismo Darwin estaba planteado eso es de un es una imagen que he usado en otros momentos de la cuenta de Twitter de unas personas que son son antidarguinistas y le llaman algo así como dicen toma esto Darwin pero si eso si sería digamos un darguinismo preocupado porque uno de sus mayores exponentes de Obstansky parece ir como en otra dirección razón de ser en la licenciatura en los pocos minutos que me quedan espero ser supremamente breve seguramente la discusión posterior estos temas van a surgir nuevamente fíjense que en el ámbito de la formación de maestros y de biología y en el caso digamos concreto que se está poniendo aquí a discusión pues no conviene hacer digamos como esta amalgama entre el mundo supranatural o un mundo supernatural y el mundo natural propiamente dicho pues digamos que hubo un esfuerzo darwiniano muy importante justamente en hacer esa separación y en entender el proceso evolutivo a partir de lo que él llamó selección natural fíjense que selección natural tiene una implicación muy importante y no es en comparación no es comparación solamente con lo supranatural sino con lo artificial la relación que establece Darwin entre selección natural y selección artificial es muy interesante pero para el tema que nos convoca aquí es aún más interesante ver esas perspectivas darwinianas situadas en un mundo natural que no admite la intervención de fuerzas de otro mundo y lo que hace Dobzhansky es justamente meter digamos las fuerzas sobrenaturales en toda esa explicación que ya de por sí es compleja e interesante entonces ¿qué implicaciones puede haber eso para la formación de profesores de biología y para la enseñanza de la biología? creo que es un tema importante de indagar porque bueno las enseñanzas de Dobzhansky como se han planteado aquí pues nos pueden llevar a problematizar y eso es lo importante de estos ejercicios como estamos entendiendo la biología evolutiva ¿cierto? desde uno de sus principales exponentes del siglo XX porque no lo podemos negar Dobzhansky fue eso uno de los principales exponentes de la biología evolutiva del siglo XX pero parece ser que estaba que estaba hablando pues de otras cuestiones que no necesariamente tenemos que compartir también es importante hacer como este tipo de distinciones de niveles de análisis ¿no? digamos como los biólogos en este caso los biólogos evolutivos dan cuenta del mundo natural ¿cierto? de un proceso contingente histórico bueno con todos estos calificativos que se le han dado al proceso evolutivo ¿cómo se entiende? ¿cierto? pero también ¿cómo los que nos ocupamos de alguna manera de entender eso que hacen los científicos ¿cierto? los postulados que plantean las cuestiones de orden ideológico que están al fondo por ejemplo a la base este tipo de asunciones entonces lo que algunos autores llaman como la naturaleza de la ciencia ¿cierto? como entender qué es lo que han planteado los científicos al respecto de un problema particular y eso pues obviamente es la materia prima para quienes se dedican a la epistemología a la historia a la filosofía a la sociología en este caso particular de la biología evolutiva y eso sin duda puede tener muchas repercusiones interesantes en la educación en ciencias a distintos niveles pero en particular el que más me preocupa digamos por el contexto en el que me desempeño es el de la formación de maestros entonces fíjense que sí conviene que desde una mirada si se quiere filosófica se pongan en cuestión este tipo de frases que hemos asumido como verdades como dogmas y lo curioso es que mucha gente con la que he conversado incluso utilizan esa frase como una forma de hacer frente al creacionismo entonces la frase de Opsansky es como una defensa un ataque al creacionismo y una defensa del evolucionismo pero parece o sea si uno lee con detenimiento lo que está al fondo de la frase pues realmente lo que está haciendo es perpetuar una frase que defiende justamente eso que evolución y creación son la misma cosa esto lo dice Richard Dawkins en el año 2008 que me parece una frase muy interesante para poner por lo menos a discutir dice la evolución no solo tuvo lugar sino que terminó dando origen a seres capaces de comprender el proceso evolutivo e incluso de comprender el proceso mediante el cual lo comprenden parece un trabajo de lenguas pero fíjense que eso de llegar al pico evolutivo que nosotros logramos como especie humana nos ha permitido a diferencia de otras especies ser conscientes poder digamos discutir poner en cuestión estos asuntos de la evolución o sea poder comprender el proceso mediante el cual hemos llegado a ser lo que somos y eso educativamente creo que tiene muchas implicaciones dice creo que es el mismo Richard Dawkins retomando alguien más que todo el mundo cree que comprende la teoría evolutiva y yo creo que estamos muy lejos de eso digamos que si hay que hacer un esfuerzo mayor en el ámbito de la educación en biología y partiendo desde la formación de maestros de comprender la teoría evolutiva de una manera mucho más compleja y por ejemplo poniendo en la mesa de discusión temas como los que aquí yo he logrado solamente esbozar y bueno ya lo había dicho en esa comprensión de la comprensión jugamos un rol fundamental los profesores de biología que justamente fuimos el público diana del origen del dogma central de la síntesis evolutiva para decirlo una vez más el artículo publicado en The American Biology Teacher pues dirigido a quienes a los profesores de biología de la Unión Americana pero hasta donde he podido indagar un año antes Dobsansky había dado una conferencia en el congreso que reunía a este gremio y había planteado una conferencia con el mismo título y luego se volvió el artículo que muchos hemos tenido la oportunidad de leer entonces fíjense que no creo que eso sea tan casual de por qué decirle a los profesores de biología en el año 1972 1973 que nada en biología tiene sentido si no es a la luz de la evolución entendiendo por evolución la forma o el medio que ha usado Dios para crear el mundo viviente eso creo que no puede ser casual y no puede pasar desapercibido ya para ir cerrando creo que me queda un minuto o algo así pues digamos pues también ya lo he mencionado de alguna manera si nos comprometemos con esa frase de Dobsansky deberíamos por lo menos cuestionar preguntar qué significa la evolución en el pensamiento de este autor hemos visto que es supremamente problemático o sea no hay una no hay una cuestión con la que uno fácilmente se identifique o por lo menos yo para decir mire esto es evolución por lo tanto la evolución es lo que debe guiar el quehacer de todos los biólogos y por extrapolación de todos los profesores de biología entonces vuelvo y pregunto nada en evolución tiene sentido si no es a la luz de la evolución perdón ahí me quedó ahí me quedó problemas de digitación nada en biología tiene sentido si no es a la luz de la evolución ¿qué entendemos por evolución? la evolución según Dobsansky o según quién y cierro diciendo pues que como finalizo el artículo este tema de Dobsansky y el dogma central de la síntesis evolutiva sigue siendo una mina de oro para la filosofía de la biología que podría tener digamos implicaciones muy interesantes para la educación en biología en diferentes niveles particularmente en la formación de profesores de biología muchas gracias muchas gracias profesor Julio Alejandro continuando con el desarrollo del orden del día vamos con la intervención de los jurados vamos a conceder el uso de la palabra al doctor Pablo César Coelho Cobrantes evaluador externo de la Universidad de Brasil doctor Pablo César adelante buenas tardes buen día para ustedes están a escuchar bien si se escucha perfecto se escucha perfecto bueno yo quiero en primer lugar agradecer al consejo académico de la Universidad de Pedagogía Nacional por esta invitación a participar de la sustentación pública del profesor Julio Alejandro Castro Moreno yo pido disculpas por mi portuñol y espero que me haga comprender congratulaciones al profesor Julio Alejandro por su presentación que plantea problemas muy relevantes esta es para mi una oportunidad para discutir alguno de ellos y gustaría entonces de hacer algunas cuestiones al profesor yo espero no me exceder mucho en el tiempo yo creo que yo tenía algo como 10 minutos no más seguro si señor si adelante bueno la primera en verdad son dos cuestiones que yo hago en torno a una tesis muy conocida del biólogo Stephen Jay Gould que es muy citado incluso el biólogo por el profesor Julio en su artículo pero no la tesis que yo voy a mencionar que es la tesis de que la ciencia y la religión son dos en portugués serían magisterios que no se superponen yo no sé exactamente como es el término en español en inglés es non overlapping magisteria si consideramos exclusivamente los escritos en que Dobzhansky comunica a sus padres los resultados de su pesquisa puedes en un primer momento pensar que él advoga la tesis de Gould de una independencia entre estos dos magisterios científico y religioso y hay muchas citas del profesor Julio que me parece que van en esta dirección no en tanto hay otras citas en que Dobzhansky no es no es muy inconsistente respecto a esto ¿no? y me parece que el profesor Julio defiende que lo que Dobzhansky propone es un amálgama entre ciencia y religión pero esto no me parece claro en todas las citas por ejemplo una de las citas que el profesor mencionó en su presentación Dobzhansky dice por ejemplo no dudo que en algún nivel de la evolución como todo lo demás en el mundo es una manifestación de la actividad de Dios todo lo que digo es que como científico no observo nada que probaría esto en breve como científicos la plaza y yo mismo no necesitamos esa hipótesis pero como ser humano si necesito esta esta hipótesis entonces me parece que lo que Dobzhansky propone es en verdad una tesis de tipo deista en primer lugar y en segundo lugar que puede que él defendía poder podría una pasada defender esta separación entre los dos magisterios pero me parece que esta es la posición del profesor Julio la interpretación del profesor Julio y a mí me gustaría que pudiera hablar un poco más de esta interpretación y sobre todo a mí me gustaría hacer una pregunta personal al profesor Julio como él independiente de lo que piensa Dobzhansky sobre la tesis de Gould si el profesor Julio aceptaría que hay dos magisterios que son la ciencia y la religión que no se superponen yo creo que esta cuestión y a mí me gustaría discutir esto también no necesariamente implica una especial relación entre el natural y el sobrenatural yo creo que son temas distintos o sea la cuestión de las relaciones de ciencia y religión y la cuestión de la relación natural y sobrenatural yo creo que son temas que deben ser discutidos de forma separada bueno este es un primer grupo de consideraciones que el profesor Julio puede sentirse a voluntad para comentar o como quiera la segunda cuestión que yo me pongo es la siguiente ¿por qué? no podemos ver las frases de 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 Dobzhansky que está en el centro de la de la ponencia del profesor y del artículo que nada en biología tiene sentido sino la luz de la teoría de la evolución no como un dogma pero como simplemente afirmando el valor cognitivo de la conciliencia concilience que como el profesor Julio es un término que se debe al filósofo de la ciencia Huel principios del siglo la primera mitad del siglo XIX Darwin conoció a Huel y en ciertos momentos Darwin incluso utilizó este valor cognitivo para defender su propia teoría contra los ataques y las críticas que se hacían a ella entonces Darwin él mismo se comprometió con este valor cognitivo y hay claro muchos científicos que hoy también comparten este valor yo creo que lo que podemos citar más directamente Wilson que tiene incluso un libro con el título Consilience y también varios filósofos de la ciencia consideran que la consiliencia es uno de los valores cognitivos más importantes para juzgar el valor de una teoría científica entonces puede que esta frase de Dobzhansky sea simplemente una continuación de un compromiso con la conciliencia que tiene una larga historia y que todavía se discute en la actualidad un tercero tópico que me gustaría discutir con el profesor y con los otros jurados y con los participantes es sobre el reduccionismo el profesor Julio cree que la tesis de Dobzhansky es una tesis que implica un reduccionismo y citó incluso la tesis de Ayala que ella sí me parece reduccionista nada en la evolución en el sentido de la genética bueno yo encontré durante la lectura del artículo muy interesante del profesor Julio yo encontré una cita en otro libro de Dobzhansky que me parece que muestra claramente que su posición no es reduccionista yo voy a leer esta cita si ustedes quieren yo puedo después bueno intentar compartir la pantalla pero la 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 premise which cannot be stressed too often often is that what the hereditary determines are not fixed characters or traits but developmental processes it is lack of understanding of this basic fact that is responsible for the unwillingness often amounting to an aversion of many social scientists to admit the importance of genetic variables in human affairs esta frase está en un artículo que yo no pude encontrar y leer todo portanto un artículo que menciona una ponencia que Dobzhansky hizo para antropólogos en 1963 y otras referencias que yo vi a esta publicación mostran la importancia que Dobzhansky confere por ejemplo a la cultura y dice en todos y muchos lugares incluso que la cultura y la genética son dos tipos distintos de herencia y esta tesis me parece muy cerca de lo que se discute hoy que se llama de evo de evo y no es una tesis reduccionista reduccionista si es la tesis de Dawkins de que la herencia genética es en fin la que comanda la evolución y es conocido su tesis de que la cultura está presa como un lazo por los genes yo 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 de de discutir esto con el profesor Alejandro y en su presentación no en el artículo pero en su presentación hace mención incluso la importancia de la cultura para para Dobzhansky en el caso particular de la revolución humana yo tendría otras cuestiones a hacer pero yo 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 no quiero tomar mucho el tiempo sobre la cuestión de la contingencia del azar yo yo creo que en citas que incluso el profesor Julio hace en todo su texto Dobzhansky si considera que la contingencia es central en la evolución y también yo 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 creo que es mi punto de vista me gustaría de saber la posición del profesor Julio de los otros jurados yo creo que Dobzhansky está correcto en decir que la selección natural es un factor anti azar y esto no elimina la importancia que él concede incluso al azar en la en la en el surgimiento de mutaciones pero la selección natural no es un factor azaroso pero es anti azaroso pero yo no voy a me alongar a esto yo paro por acá y digo que para mí fue muy instigante muy interesante leer el profesor Julio y participar de esta ponencia yo creo que su preocupación que es la mía también con la enseñanza de la de la ciencia y el papel el rol de la historia la filosofía la ciencia y la biología en particular en la ciencia y la biología es absolutamente fundamental entonces estoy completamente favorable al concepto y yo paro por acá y la discusión si hay tiempo podría mencionar otros aportes a esto lo que yo digo muchas gracias muchas gracias doctor paulo abrantes profesor julio alejandro si quiere al final de las tres intervenciones de los jurados pues da sus apreciaciones al respecto entonces acabamos de observar de acuerdo al concepto favorable del doctor paulo seguimos vamos a darle el uso de la palabra al doctor leonardo martín gonzález galli evaluador externo de comiset uva de argentina adelante hola muchas gracias no sé si me ven y me escuchan bien yo no me veo perfecto si si se escucha si se ve adelante bueno este en primer lugar por supuesto agradezco también muchísimo la invitación y felicito al profesor julio porque el trabajo me parece excelente y me resultó muy interesante su lectura así que estoy muy agradecido luego las cuestiones para comentar son muchísimas pero obviamente voy a intentar hacer muy breve tanto lo que propone lo que propone julio en su artículo como en su exposición como lo que propuso recién el colega de brasil este también todo es muy estimulante para la discusión yo quería plantear brevemente algunas cuestiones que creo que que hubiera sido indeseable que fueran más que fueran tenidas en cuenta en realidad en el artículo de la presentación pero que en cualquier caso planteo ahora para para ver si el profesor julio después quiere comentar algo al respecto en primer lugar me parece que que es necesario que es importante distinguir lo que podríamos decir el rol que cumple esta frase que se ha convertido en un lugar común o en un cliché el rol que ocupa esta frase en la en la biología actual en la biología actual no en realidad lo que más me preocupa es la práctica de la enseñanza este entonces lo que digo es distinguir el rol que cumple esta frase hecha que sigue estando tan presente en el ámbito educativo de lo que Dowjansky pensaba me parece que a veces en su análisis el profesor julio supone que esta frase tiene un impacto en la comprensión que tiene la gente sobre la evolución como si la frase transmitiera el pensamiento de Dowjansky y en realidad yo creo que con esta frase pasa lo que pasa con muchas otras frases hechas y lugares comunes que es que como un meme digo retomando a Dowjans como un meme adquieren vida propia este y son resignificadas en los contextos en los cuales se usan y eso suele desligarse mucho de las intenciones y de las ideas de quien acuñó la frase en su momento este por ejemplo no creo que nadie de quienes usan y repiten esta frase hoy en día la entienda como una frase que nos lleva a pensar en que el ser humano es la obra cumbre de la evolución y que eso tenga un impacto negativo en términos ambientales por ejemplo en ese sentido coincido con el colega de Brasil que habló recién en el sentido de que muchos entienden la frase en otro sentido por ejemplo en el sentido relacionado con el concepto de conciliencia que mencionó el colega y yo lo pienso también que muchos toman esa frase como un llamado de atención en relación con las causas últimas o sea decir que nada en biología tiene sentido si no es a la luz de la evolución muchas veces funciona como un recordatorio de que todos los sistemas y fenómenos biológicos son producto de la evolución y de que por lo tanto si no si no elaboramos una explicación evolutiva de cualquiera de esos sistemas o fenómenos siempre tendremos una comprensión parcial entonces otro modo de decir lo mismo es decir bueno nosotros podemos comprender todas las causas próximas de un fenómeno biológico pero si no comprendemos también las causas últimas siempre tenemos una explicación parcial yo coincido con el profesor Julio en su perspectiva crítica de esta frase a mí no me gusta esta frase por varias razones algunas de las que mencionó el profesor Julio y otras que no mencionó como por ejemplo el hecho de que pareciera despreciar toda la biología que se produjo antes de el establecimiento del evolucionismo pero resumiendo creo que hay que separar el rol que cumple la frase hoy en día de lo que pensaba Donjansky y luego ahí el profesor Julio se explayó en una crítica a lo que pensaba Donjansky donde hay mucho para discutir nuevamente el colega brasilero puso en discusión varias de esas cuestiones y yo también coincido con él por ejemplo en varias cuestiones como este señalamiento de que la selección natural es el componente no aleatorio y no azaroso luego hay cosas que según el profesor Julio dice Donjansky que son más peliagudas pero que y esto sí me parece importante me parece que en su crítica a Donjansky el profesor Julio a veces adopta algunas posturas como si no fueran problemáticas en sí misma por ejemplo la afirmación de que la selección natural es creativa aunque no haya un agente intencional involucrado es por lo menos discutible yo no estaría tan seguro de que es algo que está mal simplemente es difícil pensar la evolución sin algún concepto de creatividad y supongo que estaremos todos de acuerdo en que no hay intencionalidad entonces muchos autores dirían bueno tenemos que poder concebir alguna forma de creatividad no intencional y por supuesto que la selección natural sería la respuesta ¿no? en el mismo sentido también el profesor Julio cuestiona el hecho de pensar a la evolución por selección natural como como un proceso evolutivo en función de problemas que el medio ambiente plantea sin embargo la retórica de la problema la retórica basada en el par categorial problema-solución es omnipresente en la literatura biológica incluso contemporánea es decir con independencia de lo que nosotros pensemos en cuanto a lo que debería ser una teoría de la evolución pareciera ser un hecho que los biólogos y biólogas utilizan la teoría de la selección natural pensando en términos de problemas y soluciones de hecho algunos autores como el destacado filósofo argentino-brasileño Gustavo Caponi defienden la tesis de que la explicación basada en la selección natural se basa en el par categorial problema-solución de hecho utiliza Caponi este análisis para sostener que por eso la explicación darwiniana es una forma de explicación teleológica en fin hay muchas cuestiones como esta el profesor Julio atribuye esta cuestión problema-solución a una perspectiva de la marquista sin embargo insisto tomen libros de biología y está plagado de biología actual están plagados de una retórica en términos de problema-solución entonces hay muchas cuestiones de este estilo pero no me quiero extender sintetizando digo que me parece importante separar lo que Doyansky pensaba y los factores contextuales que lo llevaron a proponer esta frase del rol que esta frase cumple actualmente en las aulas por ejemplo eso me parece que hay que separarlo y luego que cuando nos ponemos a analizar críticamente las ideas de Doyansky me parece que hay que ser más cautos en el sentido de bueno hay mucho para criticar seguramente pero no podemos basar esa crítica en dar por buenas posturas que siguen siendo problemáticas hoy en día dicho todo esto me parece que el artículo es excelente y que da material da insumos para poner en cuestión la frase hoy en día en las aulas y eso me parece que es crucial porque la frase es un lugar común y como tal se lo utiliza críticamente entonces que docentes y estudiantes se detengan a pensar qué quiere decir exactamente esa frase de dónde viene quién la produjo con qué intenciones y cuándo da lugar a un debate y a un análisis que es extremadamente rico y es rico por al menos dos razones primero porque nos pone a pensar en la naturaleza de la ciencia y segundo porque nos pone a pensar en los propios modelos científicos o sea al pensar o discutir en qué sentido lo que dice Dostromsky es aceptable o no eso me obliga a mí como profesor o como estudiante a revisar qué dice la teoría actual entonces me parece que es súper valioso esto como insumo para esa discusión que es muy necesaria luego se han dicho muchas cosas que me muero de ganas de discutir pero el tiempo es limitado así que lo dejo acá simplemente felicito nuevamente al profesor Julio y por supuesto que mi consideración es favorable muchas gracias doctor Leonardo Martín González podemos concluir que su concepto es favorable finalmente vamos a leer el uso de la palabra a la doctora María Rocío muy buenos días para todos y todas también para el profesor Julio Alejandro y pues al igual que los anteriores jurados me uno pues a las felicitaciones por el trabajo realizado por parte del profesor y también pues digamos que recojo buena parte de lo que también han expresado en términos de la constitución misma de cómo se empieza a configurar la propuesta alrededor pues de digamos lo que se ha denominado acá el dogma ¿no? y frente a ello también quiero manifestar pues algunos elementos que permiten pues seguir enriqueciendo la discusión uno en relación con el tema que allí nos sitúa sabiendo pues que esa es una de las digamos situaciones de discusión no acabadas no solamente en el campo de la historia de la de las ciencias y particularmente de la biología sino también en lo que atañe a las prácticas de enseñanza en ese sentido me parece importante que tener en cuenta por un lado porque debemos seguir problematizando esa perspectiva ¿cierto? de lo que allí se sitúa desde los planteamientos que hace Dovzansky vemos que efectivamente hay unas frases enunciativas desde lo que él quiere desarrollar en términos de esa visión de la evolución y también en términos de lo que significa pues esos contextos en los cuales configura pues todo su marco de producción alrededor de estos planteamientos entonces de acuerdo con ello también tendríamos que mirar en cuanto a esa visión por un lado no solamente lo que implicaría la discusión en sí de cómo estaríamos considerando a la luz de lo que plantea Dovzansky esa mirada de la evolución pero también digamos sería interesante empezar a vislumbrar un poco más cuál sería la postura del profesor Alejandro frente a lo que concibe por evolución por otro lado también sería importante en este sentido cómo esa discusión que se está dando en términos de lo expuesto allí por Dovzansky también digamos qué nivel de implicación puede tener en las prácticas de enseñanza cuando se lleva al aula ya pues el profesor los profesores mencionaban pues de un lado pues son dos magisterios distintos cierto a la ciencia a la religión pero por otro lado también se mencionaba cómo en el contexto de enseñanza de las prácticas de enseñanza nos encontramos un digamos profesores que conviven cierto por un lado con una formación en ciencias pero que también tienen unas consideraciones ideológicas o religiosas y entonces ahí también sería interesante cómo se problematiza a propósito de los procesos de formación de los profesores estas perspectivas y de otro lado tenemos también el contexto de las prácticas de enseñanza en el contexto escolar donde de igual forma allí pues hace presencia obviamente el niño o los niños que también digamos son parte digamos de esos contextos culturales de esos digamos marcos explicativos de esas formas de producción de significados donde necesariamente pues entran a generarse unos diálogos o también unas contradicciones o también unos cruces cierto ahí de de perspectivas donde sería interesante ver pues de qué manera cierto el maestro logra generar pues ese estado de comprensión y también entender cómo pues digamos todo este pensamiento alrededor de lo expresado por Dovzansky pues tiene implicaciones ¿no? en el momento actual diríamos que también pues hay un elemento bien interesante dentro de pues del momento en el que se constituye digamos toda esta formulación que hace Dovzansky pues viene de todo un equipo de trabajo también hay una situación de orden histórico político social pero pues digamos en su momento tiene una connotación en este momento al igual que mencionaban los profesores qué implicaciones tienen esta digamos el desarrollar este debate que por cierto es muy interesante y pues que a todas luces digamos a lo largo para no seguirme extendiendo me pareció muy interesante porque además es muy provocador digamos que deja pues como muchas muchas ideas allí expuestas que merecen efectivamente ser pues digamos ampliamente desarrolladas continuar ese proceso de hecho pues hoy encuentro en la presentación que se nos hace digamos un se nos brinda un espacio en torno a lo que puede ser esas implicaciones en la enseñanza de la biología que tal vez pues en su momento cuando se construye sobre la base de este artículo que se nos cita para hacer la revisión pues de pronto allí no estaban tan expresadas pero que en la presentación se recoge dentro del marco de lo que fue toda esta construcción de la propuesta del trabajo y de lo que hoy nos trae pues también el profesor Alejandro en su presentación entonces nuevamente decir que pues es muy interesante muy provocador que digamos que sería un asunto valiosísimo para seguir desarrollando y discutiendo no solamente por parte del profesor sino también de eso en términos de las prácticas de enseñanza de los profesores de biología y pues también eso que connotación tiene en nuestro país y en nuestro digamos en el contexto en el cual nos estamos moviendo sí también pues al igual que han expresado anteriormente los profesores estoy de acuerdo con el concepto mi concepto es favorable pero sí pues es muy enriquecedor por escuchar a Alejandro frente a todas estas perspectivas gracias muchas gracias profesora María Rocío entonces profesor Julio Alejandro concebemos el uso de la palabra para referirse a las apreciaciones y observaciones de los tres Sí de nuevo muchas gracias a los tres profesores a los evaluadores tanto por haber leído y digamos haber elaborado un dictamen del trabajo como tal escrito y por su presencia el día de hoy con sus valiosos aportes yo cerré diciendo la frase de Opsansky el tema de la de la síntesis ya me enredé del dogma central de la síntesis evolutiva sigue siendo una mina de oro para los filósofos de la biología yo creo que hay mucho todavía por explorar valdría la pena no sé mirar cómo 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 seguir ahondando en estos temas que ustedes han mencionado muchos de esos darían para un trabajo mucho más exhaustivo voy a intentar como abordar algunos de los puntos particulares de cada uno de los evaluadores sin embargo quisiera plantear algo que dije en otro momento escribí en otro momento a propósito de la frase antes de digamos de entrar en análisis de dónde había surgido y qué implicaba la frase es la siguiente todo en biología puede puede comprenderse mejor o puede tener mejor sentido si lo si lo vemos a la luz de la si la vemos a la luz de la evolución fíjense el cambio del del término de decir nada en biología tiene sentido de entrada ya está excluyendo o sea es una es una frase que de una entra excluyendo ustedes creo que coincidirán conmigo nada en biología tiene sentido porque está restringiendo el campo de acción y de posibilidades pensemos en esa todo en biología puede ser mejor comprendido si lo vemos a la luz de la evolución la frase cambia totalmente porque es más digamos deja abiertas puertas que la otra está cerrando en ese sentido hay unas implicaciones que yo llamo de carácter reduccionista lo otro es que si nos remitimos a la historia de cómo se constituyó esa primera idea de evolución en las obras de Darwin en particular el origen de las especies yo en otro lado digo que el origen tuvo muchos orígenes los orígenes del origen de las especies ¿cuáles fueron esos orígenes? pues sin duda las vivencias de Darwin particularmente resaltadas las de las de su viaje alrededor del mundo y significativamente como él mismo lo dice su estadía en las Islas Galápagos ¿sí? pero también la lectura de Maltus sobre estas cuestiones demográficas ¿cierto? que no hay no hay los suficientes recursos para mantener una población cada vez más creciente la selección artificial lo que los autos lo que diferentes criadores de animales y cultivadores de plantas hacían en el contexto de Darwin incluso el mismo criaba palomas y así experimentos con palomas el trabajo en geología sobre todo lo que planteó su amigo Charles Lyell por ejemplo ¿sí? fíjense que ahí estamos viendo que la teoría evolutiva no hubiera sido posible sin todos estos insumos ¿cierto? sin todos estos recursos de diferentes fuentes y en ese sentido pues uno podría decir nada en biología nada en evolución tiene sentido sin la demografía sin la geología sin las prácticas de criadores de animales y cultivadores de plantas etcétera etcétera ¿sí? entonces fíjense que ahí estamos como en otro contexto y decir que nada en biología tiene sentido si no es a la luz de la evolución independientemente si vamos a los orígenes del término de la frase sigue siendo problemática en ese sentido vuelvo y digo todo en biología puede ser más comprensible si lo entendemos si lo vemos a la luz de la evolución quería empezar con esa reflexión con respecto a lo que han llamado creo que ha sido coincidente esto de los magisterios que no se solapan en castellano también se tradujo así profesor Pablo castellano también el libro de Gould que se tradujo incluso ciencia y religión el famoso conflicto creo que es una el título no da cuenta de su título traducido no da cuenta del título original en inglés pero también se tradujo como magisterios que no se solapan que no se traslapan yo diría que hay como tres perspectivas digamos que uno podría identificar en biólogos y o filósofos de la biología como la que mencionó el profesor Pablo de Stephen J. Gould sobre los los magisterios que no se solapan que no se entrecruzan otra que va más o menos por esa misma vida del filósofo Michael Ruse que tiene un libro que se pregunta ¿puede un darwinista ser cristiano o al revés? ¿puede un cristiano ser darwinista? él responde que sí que frente a eso no hay ningún problema yo no tengo digamos mayor problema con eso para un poco ir respondiéndolo sobre todo lo último que planteó la profesora Rocío y hay una perspectiva un poco un poco no más radical que es la de Richard Dawkins cuando pues fundamental dice fundamentalmente dice que son dos cuestiones tan diferentes que pueden entrar en conflicto y de hecho entran en conflicto si eso no fuera así no hubieran ocurrido por ejemplo los famosos juicios en los Estados Unidos que es el país de Occidente en donde eso ha sido más palpable esas discusiones llevar a juicio a un profesor porque enseña teoría evolutiva en los años 1920 y creo que ha ocurrido incluso más recientemente entonces no creo que sean no creo que sean magisterios que no se solapan porque hay unos intereses de fondo que digamos cuando alguien está pisando como decimos aquí en Colombia está pisando los callos de alguien más pues eso puede generar cuestiones problemáticas entonces claro yo entiendo que en el contexto escolar entendiendo por el contexto escolar incluso el ámbito universitario profesores y estudiantes suelen tener y convivir con diferentes formas de ver el mundo eso digamos sería yo supremamente irrespetuoso en decirle a alguien oiga deje de pensar como piensa porque es que usted no es darwinista no muy lejos de eso estaría yo pero lo que yo si diría es si usted está explicando la evolución como un proceso natural contingente o sea lo contingente si juega un papel importante en ese sentido yo me identifico con Stephen Jay Gould cuando da cuenta de eso de la contingencia pues no admite explicaciones de orden sobrenatural si yo empiezo a dar explicaciones de orden sobrenatural sobre un proceso que es natural pues me estoy metiendo en problemas y puede estar generando ideas erróneas en los estudiantes entonces creo que ahí eso del no solapamiento de los magisterios también hay que verlo con mucho cuidado pongo un ejemplo el contexto colombiano no sé si haya pasado en Brasil y en Argentina pero hace cerca de un año un poquito menos de un año cuando empezaba a coger fuerza aquí la pandemia el presidente de la república se encomendó él y encomendó a todos los colombianos a la virgen de Chiquinquirá la virgen de Chiquinquirá es una virgen de una población de uno de nuestros departamentos para contextualizar a los profesores Paulo y Leonardo lo que llamarían en Brasil Estado lo que llamarían en Argentina provincias nosotros son departamentos una ciudad intermedia digamos se llama Chiquinquirá de allá es mi abuela por eso la tengo tan presente hay una virgen como decir la virgen de Guadalupe guardando las proporciones en México entonces el presidente como presidente de todos los colombianos se encomendó a la virgen de Chiquinquirá para salvarnos y protegernos de la pandemia cuando digamos en un estado laico como el nuestro se supone que es tengo entendido que también así es Brasil y Argentina los mexicanos también se declaran laicos pero pues ante todo ponen a la virgen de Guadalupe muchos mexicanos al menos de los que yo conozco entonces fíjense que ahí en ese tipo de situaciones nos metemos en problemas ¿por qué? porque en el asunto de la pandemia ¿qué es lo que tenemos que comprender y a quién tenemos que acudir? digo yo puedo estar equivocado por supuesto a los epidemiólogos a los infectólogos a los inmunólogos y a otro tipo de especialistas que digan bueno ¿cómo es que se están dando estas cifras de contagio? ¿cómo podemos prevenir? ¿por qué debemos usar tapabocas? etcétera encomendarnos a la virgen de Chiquinquirá creo que no hace más que agravar los problemas el presidente como persona católica está en todo su derecho de encomendarnos a la virgen de Chiquinquirá si y no si en tanto ser humano individual ciudadano este país pero no como figura pública ¿sí? yo como profesor de biología puedo ser cristiano puedo ir a la iglesia y tener mis digamos hacer mis prácticas religiosas pero yo diría que eso no tiene que involucrarse con la forma en que enseñamos estos asuntos sin desconocer que hay otras formas de ver el asunto si hay otras cosmovisiones en las aulas de clase que son diversas y todo lo que implica ello lo que si yo de un tiempo para acá bueno de muchos años para acá he venido como planteándome la necesidad no la posibilidad la necesidad de que eso hay que reconocerlo y que eso tiene que hacerse en el marco del respeto pero definitivamente los magisterios se cruzan y cuando se cruzan entran en conflicto y cuando entran en conflicto uno tiene que tomar postura y obviamente desde la argumentación desde el respeto uno tiene que decir dónde estamos cometiendo errores ¿sí? entonces bueno yo conozco casos de donde incluso yo fui estudiante en un colegio público donde antes de la constitución del 91 porque sobre eso me está preguntando el profe Pablo y creo que la profesora Rocío también me está hablando también como de cómo veo yo el asunto de manera más personal en donde antes de la constitución del 91 de 1991 en donde se establece esa separación de poderes entre el Estado y la Iglesia Católica se supone que se instauró un país laico igual a uno en un colegio público lo hacían ir a la misa del miércoles de ceniza y no le preguntaban si usted quiere ponerse la ceniza o no entonces fíjense que hay otro tipo de colonialismos o de formas de invadir las vidas de las personas que están del otro lado también y en ese sentido pues como que conviene poner a ver los estudiantes no aprenden esto si no es en la escuela esto de la evolución y este tipo de situaciones no lo aprenden si no es en la escuela difícilmente alguien va a recibir una educación en su casa que vaya como en esta vía mientras que la religión la aprendemos en casa desde muy pequeñitos eso lo llevamos ya a la escuela aferrado hasta la médula de los huesos pero digamos que en la escuela también se ponen en cuestión y se ponen a discutir otras formas de ver el mundo vuelvo y digo eso tiene que hacerse en el marco del respeto y nunca de la imposición de formas de ver el mundo ni obviamente de intentar dogmatizar o sea estaríamos haciendo un flaco favor a la educación en ciencias y también queremos dogmatizar a los educandos para que aprendan las cuestiones que asumimos que son verdades entonces para responder un poco a lo que planteaba el profesor Pablo yo digo que esa separación de magisterios lo ideal es que se mantengan cada uno en su así como dice el dicho no sé si aplica en portugués también zapatero a tus zapatos ¿sí? porque cuando empezamos a intentar explicar el mundo natural a través de fuerzas sobrenaturales pues justamente lo que estamos haciendo es poniendo en conflicto este tipo de formas de ver el mundo sin embargo eso no es problemático en sí yo digo que tiene que ser rico porque el asunto no es como o sea ¿qué sentido tiene ir a la escuela si todos salimos igual? tenemos que haber aprendido por lo menos a discutir a dar otros argumentos y a comprender los argumentos de los otros puedo seguir siendo todo lo católico que uno quiera pero por lo menos puede entender la forma de ver el asunto desde otra orilla creo que eso ese sería ese sería el mejor aporte para este tipo de discusiones que yo plantearía y pues en ese sentido claro hay unas cuestiones que yo no me basaría tanto en la idea que me parece una idea muy potente la idea de conciliencia que desarrolla Edward Wilson él tiene un libro mucho más pequeñito que ese que se llama La creación traducida al castellano como la creación traducción argentina por supuesto digamos para hacer el comentario y el Wilson dice al inicio es un llamado a un reverendo de no recuerdo qué religión para decirle oiga trabajemos trabajemos en conjunto porque estamos perdiendo lo más importante de la creación que es la biodiversidad en ese sentido yo digo pues bueno hay que trabajar conjuntamente y hay que unar hay que unar manos sí pero digamos que o sea para no decir que es que son dos mundos totalmente aislados donde no tengan nada que decir ni nada que compartir sí otro otro asunto que llamaba la atención el profesor Pablo Orantes sobre la el trabajo de Mdorsaski alrededor de la cultura claro en los textos que yo analicé y de los que yo traje en material digamos de discusión pues allí se están planteando cuestiones que a mi modo de ver son problemáticas pero no eso no quita que Dobzhansky haya planteado otras ideas en otro contexto por ejemplo recuerden la alusión que hace Richard Lewontin sobre ese carácter de persona sincera de Dobzhansky cuando está este asunto de los planteamientos de Elisenko en la antigua Unión Soviética que como todos sabemos si lleva unos desastres de términos de producción de alimentos en el ámbito agrícola por pensar en una idea de genética totalmente diferente a como se entendía en otras partes del mundo porque se entendía como una ideología por ejemplo esas cuestiones uno podría hacer un análisis no conozco mucho sobre el tema más de oídas de lo que implicaba esa idea de Elisenko muy ligada como una especie de lamarquismo sin decir que el lamarquismo sea malo yo hice un trabajo sobre el amar que se fue mi ascenso de categoría la anterior categoría ya hace varios años un trabajo sobre el amar del que aprendí un montón de cosas y entre otras pues ver la riqueza de los planteamientos de la mar para la constitución de la biología por ejemplo entonces cuando hablo de lamarquismo por favor entiéndanme que no lo estoy hablando de manera peyorativa pero si esa idea digamos como que decía el profesor Leonardo como como la idea de problema solución bueno eso es una forma muy interesante de verlo incluso creo que didácticamente es muy potente sin embargo yo en ese sentido si sigo como ubicándome en los planteamientos de Richard Leventin cuando cuando habla de que el organismo y el ambiente son indisociables y que el organismo crea su propio ambiente por ejemplo esa idea biológica y evolutivamente me parece más rica ¿cierto? que decir que los organismos pensemos en el ejemplo clásico de la marca para los antecesores de la jirafa el alimento que está disponible empieza a escasear la hierba que está disponible a ras de suelo empieza a escasear y los animales tienen que empezar a ramonear de digamos de otros lugares cada vez más altos cada vez más altos cada vez más altos entonces hay un esfuerzo del organismo que aquí el organismo pone de su parte pero ¿quién tuvo la primera palabra? el ambiente que cambió ¿cierto? y este organismo va cambiando sus estructuras por el uso y en este caso el uso más que el desuso y va cambiando a través de las generaciones y si los dos progenitores macho y hembra tienen ese mismo rasgo lo heredarán a su descendencia esa es una idea muy interesante de ver el asunto y está profesor Leonardo coincido con ustedes está plagado fue la palabra que el uso creo que no es no es exagerada los libros de texto y muchos discursos de profesores de entender la evolución por ejemplo desde un punto de vista delamarquiano siendo antilamarquianos que eso es una de las paradojas que uno encuentra allí entonces yo sí veo problemático esa idea como que el organismo se empieza a adaptar a las situaciones cambiantes como si el organismo de entrada no tuviera una digamos una razón una agencia ¿cierto? esa capacidad de actuar y por lo menos yo veo ahí más interesante y más prometedor la idea de Richard Levantin al respecto ¿sí? a ver ¿qué otras cosas que tome? se te cerró el micrófono Alejandro yo fui el micrófono ay qué pena no sé aquí qué moví hasta dónde me escucharon los últimos cinco segundos bueno estaba diciendo que había muchas cosas de lo que me plantearon los jurados que seguramente se van a quedar bastantes cosas en el ah estaba hablando de la hace poco no lo tengo aquí a la mano ah sí lo tengo aquí a la mano hace poco me encontré con un libro no sé si alcanza a ver no lo he podido leer porque ustedes saben que las ocupaciones son supremamente agobiantes es un libro traducido por el Fondo de Cultura Económica ya hace rato en México que se llama herencia raza y sociedad que escribe Don se escribe D-U-N-N y Dovzansky y lo que alcancé a leer como de manera muy preliminar es que justamente Dovzansky y el coautor no dice aquí dice que es del año 1949 imagínense ustedes lo que alcancé a entrever es que Dovzansky está defendiendo una idea de que no hay superioridades de razas o sea no hay un reduccionismo genético que diga por ejemplo que una raza humana y esa idea de raza sabemos que ha sido controvertida en los últimos tiempos ya mucha gente yo por ejemplo prefiero no hablar de razas en ese contexto pero si es llamativo esos acercamientos a la cultura a las ideas de raza de sociedad que nos llevan a una idea no reduccionista o sea coincido totalmente con el profesor Paulo no necesariamente nos lleva todo el trabajo de Dovzansky no nos puede llevar a la misma dirección o sea es un trabajo polifacético que atendió muchas áreas del saber y yo pues como lo digo en el artículo creo que lo dije hasta el cansancio pues mi intención nunca fue como poner en entredicho a Dovzansky por digamos por estas ideas que yo pude extraer sino que ante todo se reconoce el valor científico de mucho de lo que él hizo ¿sí? y en cuanto claro el profesor Leonardo me planteaba que si claro es necesario hacer la distinción entre el rol que desempeña la frase de Dovzansky y digamos eso que él llama meme que se ha transmitido generación tras generación sin embargo al final creo que él dio la respuesta que yo estaba pensando Darí es que justamente la riqueza de este trabajo no tanto este sino el anterior al que aludió Rocío es que cuando uno se pregunta de dónde surge esa frase surge en un artículo por lo menos se publica en un artículo del artículo 1973 y cuando uno empieza a indagar que hay detrás el contenido pues efectivamente uno se encuentra con cosas que ameritan ser discutidas yo creo que eso es muy rico ¿sí? porque pues desafortunadamente nosotros tendemos y aquí es una autocrítica porque yo también caigo en ese juego muchas veces tendemos a asumir o a criticar ideas que realmente no sabemos cuál es su origen y cuál es su fundamento ¿sí? la crítica que yo hago en el artículo de 2013 es justamente esa si esa frase ha sido tan citada se utiliza como epígrafe se utiliza como frase digamos contundente para una lucha contra el creacionismo pues digamos que se nos amplía el panorama y se hace más rico si empezamos a indagar histórica y filosóficamente hablando de dónde viene y qué significa esa frase a mí particularmente me sorprendió muchísimo que hubiera sido en el contexto de los profesores de biología de Estados Unidos en ese momento entonces yo creería que si enriquece claro en el ámbito educativo yo no le vería mucho sentido decirle a los chicos de colegio de la educación básica y media decirles vamos a indagar por el origen de la frase porque eso puede desviar la atención o puede ponernos en otras situaciones que no podrían no estar digamos siendo relevantes para el momento que estemos tratando digamos los tipos de contenidos y ese tipo de cuestiones de temáticas a abordar pero en el ámbito de la formación de profesores por ejemplo de futuros biólogos yo creería que es más que relevante poder indagar ese tipo de frases por ejemplo para decirlo de otra manera hay mucha gente que se declara darwinista o antidarwinista pero la pregunta es ¿cuáles de las obras de Darwin ha leído? mucha gente no las lee y sin embargo se declaran darwinistas o antidarwinistas y el sentido es como ir a la fuente cuando sea posible ir a la fuente e intentar comprender esos orígenes esos contextos esas intenciones que tenían los autores cuando ponen a circular esas frases que son supremamente contundentes en cuanto a lo que también decía el profesor Leonardo para yo bueno así lo entendí yo no yo no critiqué las frases de Opsansky cuando él decía que la selección natural es a la vez creativa y no intencional al contrario decía aquí todavía no nos hemos metido en problemas porque esa es una forma muy interesante de ver la selección natural y claro la selección natural como también lo dice el profesor Paulo sí yo estoy de acuerdo en que es el factor que digamos de alguna manera filtra lo azaroso pero lo azaroso no son solamente las mutaciones porque eso es verlo como en el corto plazo creo que aquí voy dando respuestas a Rocío cuando me pregunta qué entiendo yo por evolución porque esa es una forma de verlo como lo que algunos autores llaman la microevolución lo que ocurre en un tiempo relativamente corto geológicamente hablando y en ese sentido la selección natural como lo dice creo que es François Jacob o bueno otro de esta escuela francesa George Canguilet no recuerdo ahorita quién lo plantea de esa manera y es que la selección natural actúa no solamente sobre lo que es matemáticamente posible sino por lo que en lo que es biológicamente viable ¿sí? en ese sentido claro juega un papel muy importante para el no todo es posible lo dice Richard Dawkins lo dice mucha gente ¿por qué no existen animales que se comuniquen por ondas de radio salvo los humanos que hemos creado aparatos para eso digamos de manera natural no existe porque hay unas limitaciones y esas limitaciones tienen que ver o sea no todo es posible en gran parte solo debemos a la selección natural pero también hay que pensar la evolución de una manera contingente digamos en los largos periodos de tiempo en donde las cuestiones pudieron haber sido de otra manera ¿cierto? y ahí es donde creo que también Dobbsansky está comprometido más con una idea de una de algo que está predeterminado cuando cuando mete a Dios vuelvo y digo el problema es cuando mete a Dios en la explicación natural y en ese sentido no habría cabida para lo aleatorio ni lo ni lo contingente porque todo de alguna manera haría parte de un plan previamente definido entonces vuelvo y juego ahí yo sigo viendo el asunto como 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 un un solapamiento de esos dos magisterios de los que habla Stephen Jay Gould y creo que ahí el asunto es problemático porque si claro la frase que también toca el profesor Pablo cuando Dobbsansky dice yo como científico no necesito esa hipótesis pero como ser humano si la necesito la hipótesis de Dios pero vemos que en muchos lados él lo hace como científico dirigiéndose fíjense también la la importancia de estos tres textos que fueron analizados una ponencia dirigida a biólogos y filósofos un artículo dirigido a profesores de biología y unos capítulos del libro dirigidos a los biólogos en formación y seguramente también ha sido usado para la formación de profesores de biología entonces fíjense que no está no está en cualquier contexto está en el contexto un contexto académico en donde es muy problemático dar explicaciones sobrenaturales de un proceso que es natural contingente y bueno que pudo haber sido de otra manera que pudo haber sido diferente eso nos pone muy lejos de cualquier designio de Dios con todo el respeto que me merecen por supuesto las personas que lo creen de esa manera bueno creo que también me ha alargado más en la respuesta y seguramente me quedaron miles de cosas en el en el tintero espero por lo menos haber dado respuesta a lo más sustancial del asunto muchas gracias profesor Julio Alejandro ahora pues paso a preguntar a los evaluadores si han sido resueltas las inquietudes y las apreciaciones por parte del profesor Julio Alejandro doctor Pablo alguna intervención adicional no 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 me parece perfectamente aceptable tenemos que discutir largamente muchas cosas pero son asuntos muy interesantes y muy controversos y yo creo que lo importante es plantear estas cuestiones a los estudiantes en la formación de los estudiantes y esto es absolutamente fundamental por la formación científica también que es una otra cuestión en qué nivel estas discusiones son relevantes si solamente en el nivel básico que el nivel universitario bueno pero habría otro conjunto de cuestiones pedagógicas muy interesantes a hacer en este contexto pero yo estoy muy muy satisfecho gracias muchas gracias doctor Pablo doctor Leonardo alguna precisión adicional me escuchan ahí sí se oye se oye perfecto este muy satisfecho con la respuesta y como dijo el colega Pablo recién este es infinito lo que hay para discutir y eso también es un mérito de la cuestión planteada por el profesor Alejandro Julio y por cómo la planteó entonces este nada lo invito al profesor a a seguir profundizando en esta línea porque creo que es un insumo muy valioso para la formación de profesores lo único que quisiera aclarar que aclaré también en el chat porque me pareció que en algún momento el profesor dijo como que había un acuerdo con respecto a esta tesis gulviana de los magisterios que no se superponen lo que quería aclarar es que yo no coincido para nada con esa tesis y creo que ahí coincido con el profesor Alejandro Julio y digo simplemente que no coincido por dos razones primero por una cuestión fáctica que él planteó que es que los conflictos entre ciencia y religión han existido desde siempre y siguen existiendo entonces uno podría decir que sería deseable que no se solaparan pero no hay que confundirse eso con la realidad fáctica que es que de hecho se solapan y la segunda cuestión que no me gusta nada de esa tesis que plantea Google es que le atribuye o le cede a la religión la potestad sobre las cuestiones morales cosa que me parece muy indeseable y peligrosa así que nada reafirmo esa disidencia con la tesis de Google y creo que coincidencia con la tesis del profesor Alejandro y agradezco nuevamente la posibilidad de participar de esta instancia tan enriquecedora gracias muchas gracias doctor Leonardo le doy el uso la palabra profesora María Rosil gracias pues también decirle a Alejandro que en lo que recoge cierto tanto en sus escritos en las discusiones que nos propone que son muy interesantes y en los elementos también que plantean tanto el profesor Pablo como el profesor Gali pues nos ayudan a seguir enriqueciendo la discusión y pues la invitación es también para Alejandro que siga ampliando ese marco de discusión allí me parece que hay muchos elementos todavía eso último que se mencionaba en términos de a quienes también va dirigida las digamos las orientaciones los desarrollos que propone en su momento Dobzhansky también invitan como a otro nivel de análisis también que obviamente pues no entra dentro de estos elementos que se han discutido el día de hoy pero que ameritarían también una mirada bien interesante de reflexión y de discusión y de otra parte también pues está la invitación allí porque sigue siendo un tensor muy fuerte este debate en torno a los planteamientos que hace Dobzhansky desde el mismo darwinismo cierto al momento de ser planteados en los procesos de formación de profesores y particularmente en los contextos en los cuales nosotros nos hemos movido culturalmente ideológicamente entonces interesante allí lo que alcanzaba a dejar planteado digamos si son inconmensurables si definitivamente allí es posible dialogar establecer esos digamos marcos de diferenciación o qué posibilitaría digamos estas grandes discusiones a propósito de lo que está allí presente que tiene que ver con comprender el mundo cierto el mundo como tal el mundo viviente y cómo se ha dado pues cuenta de eso en esos términos entonces y más pues en estos momentos en los cuales pues también estamos hablando de una serie de eventos de situaciones críticas que permitirían comprender pues cuál es el lugar ahí del humano como especie pero también en términos de cómo es ese compromiso en términos de la formación y de la enseñanza a propósito de estos temas de evolución que son muy muy interesantes entonces ahí la invitación queda abierta para que continúe en esos en esos procesos muchas gracias y gracias a los profesores que también nos dieron un panorama muy rico de discusión también muchas gracias profesora María Rocío bueno pues vamos a ir cerrando ya el evento le queremos agradecer a los evaluadores externos a la evaluadora interna por sus intervenciones de acuerdo a los conceptos que nos brindan la mañana de hoy podemos concluir que son favorables y de esta manera continuar con los trámites de ascenso de categoría para el profesor Julio Alejandro Castro Moreno no sin antes pues desde la secretaría general y en nombre de la universidad felicitar al profesor por cuanto la calificación y cualificación de nuestros maestros es importante para continuar con el desarrollo y misión de la Universidad de América Nacional pues profe Alejandro no sé si tenga alguna palabra para los evaluadores para pasar al cuarto punto que es un intercambio con la comunidad académica no reiterar los agradecimientos de verdad que cuando supe quienes eran los evaluadores me empecé a angustiar un poquito porque se puso la vara muy alto digamos que son profesores de reconocida trayectoria y de verdad que celebro y valoro muchísimo que hayan sido ellos porque obviamente esta discusión se hizo más rica y deja planteadas unas discusiones unos temas a tratar a profundidad con más tiempo incluso podríamos pensar en publicaciones conjuntas como sobre estos temas yo dejo abierta esa posibilidad no sé cómo lo vean para obviamente un futuro no tan lejano muchas gracias por todos los aportes de verdad que fueron muy valiosos gracias profesor Alejandro antes de pasar al cuarto punto que es un intercambio con la comunidad académica quiero recomendarle a los tres evaluadores que nos acompañe en la mañana de hoy que este acto se recoge en un acta que es el acta de sustentación la cual debe ir firmada por las partes que en ella intervienen que son los tres evaluadores y la secretaría general entonces a sus correos en unos instantes les llegará el acta para que por favor no la devuelvan firmada o el correo muchas gracias y vamos con el cuarto punto intercambio con la comunidad académica agradezco a las personas que deseen participar por favor levantar la mano en la aplicación yo les concederé el uso de la palabra para ser más organizados las personas que quieran hablar los demás profe Julio Alejandro yo le voy leyendo aquí en el chat mientras nos levantan las manitos el profesor Edgar Olay Valbuena nos dice que muchas gracias Alejandro y a los evaluadores por el rico espacio de discusión la profesora Juliet dice felicitaciones profesor Alejandro el profesor Marco Tulio felicitaciones Alejandro gracias por la invitación al espacio la profesora Daisy dice muchas gracias por su presentación me incita a seguir pensando el asunto de la historia de la enseñanza de la biología en sí misma como posibilidad para pensar y decir otras cosas muy interesante el profesor Germán Alberto felicitaciones Alejandro excelente presentación como también las respuestas a los evaluadores felicitaciones la profesora Ana Lía Altagracia que nos acompaña dice felicidades felicidades doctor Castro entonces profe esos son los mensajes del chat ya le voy a conceder el uso de la palabra a alguien que está aquí y quién es permítame en un momento profesor Germán Alberto adelante profesor buenos días pues primero que buenos días a todos quería otra vez felicitar al profesor Alejandro por ese trabajo tan juicioso tan detallado y tan bien argumentado y pues es un trabajo inspirador y mi pregunta diría que tan viable vería tomar otros dogmas de la biología otras frases que se utilizan a veces descontextualizadas de su epistemología y su historia para hacer un trabajo similar al que hizo incluso tomar otras frases de los mismos artífices de la teoría sintética de la evolución pues como son Meyer o Simpson o anteriormente Fitcher o Haldane o Wright y creo que es posible pues este trabajo inspira para poner siempre en cuestión esas esas cosas que se repiten o uno las repite los profesores las repetimos a los estudiantes como un mantra sin hacer esas esos análisis esa sería mi mi intervención muchas gracias profesor Germán ya el profesor Julio Alejandro nos responde vamos a concederle el uso de la palabra a Diana Carolina Jiménez adelante gracias muy buenos días para todos y todas tuve el privilegio de contar con el propio Alejandro como docente cuando hice la licenciatura en la universidad y creo que desde ahí aunque fue muy curioso porque quizá mis notas no fueron las mejores en ese espacio pero si surge la semilla del interés por la filosofía de la biología por pensarnos de pronto de una manera un poco más seria nuestro nuestro que hacer y viéndolo también pues desde la parte conceptual claro está pero también desde esa reflexión que requiere había escrito yo acá en el chat y pues me voy a permitir leerlo finalmente pues es un mensaje para el profe y es que pues encuentro sumamente interesante inspiradora la discusión que despliega en el artículo y estoy totalmente de acuerdo en la necesidad de indagar las frases los ejemplos las relaciones teóricas y la claridad del discurso relacionado con estos ejes fundamentales de la ciencia que enseñamos porque finalmente pues desde ahí es desde desde el lugar en el que nos nos permitimos claridades y rigurosidad para construir argumentos y como docentes e incluso como estudiantes pues permitirnos tomar decisiones y adoptar posturas frente al mundo natural entonces sí agradezco muchísimo este espacio de hecho ha llegado como me ha llegado la invitación como de un momento a otro y tuve la oportunidad de ingresar y esto se une también como con un interés que he estado como recapitulando para hacer otro posgrado relacionado con este tema creo que la frase final con la que cierras la presentación me impulsa un poquito más como a seguir hacia ese campo de búsqueda de indagación y pues nuevamente mis felicitaciones y bueno muchas gracias muchas gracias rápidamente Irma Caterin Bernal por favor adelante buenas tardes para todos Alejandro pues en primera instancia felicitarte es muy gratificante poder escuchar que la universidad está abriendo sus discusiones académicas en estos ámbitos tan ricos de la filosofía de la biología son como dos preguntas la primera es a nivel metodológico tú utilizas tres artículos ¿no? entonces ¿hasta qué punto digamos si hiciéramos un trabajo histórico alrededor de este evolucionista podríamos podremos con tres trabajos llegar como a esas conclusiones tan delimitadas que tú colocas ¿no? poder decir que Don Hansky era lineal reduccionista ¿no? sí y digamos que son ubicadas en un periodo de tiempo en los 70 ¿no? entonces bueno ¿qué pasó con las obras de los 60 por ejemplo ¿no? y si es un trabajo riguroso histórico de pronto no sería necesario más obras de este autor eso por un lado por otro lado alejo en este momento las discusiones en torno a la síntesis extendida en evolución digamos que han hecho un énfasis profundo en que en la década de los 50 se eclipsó toda la temática alrededor de la evolución y se desconocieron trabajos alrededor por ejemplo del desarrollo como los de Badentrum ¿no? entonces ¿hasta qué punto por ejemplo tu investigación podría reforzar esta idea que se está dando ahorita ¿no? digamos que dentro de las discusiones de síntesis extendida es ver que hay otros elementos no solamente la selección natural sino que hay otros elementos participando que se descuidieron en un momento de la historia y un tercer aspecto es Alejo revisando por ejemplo el libro del origen o se llama Evolución del Hombre que hace Don Husky en el 62 hay todo un capítulo en torno a la evolución cultural ¿no? y él dice que son dos como decía el profesor ahora antes son como dos elementos o sea no solamente está la evolución que podríamos decir biológica sino que también está actuando en los humanos la evolución cultural entonces digamos que aquí en ese libro por ejemplo hace un despliegue impresionante de evolución cultural que vale la pena tenerlo en cuenta entonces en ese sentido uno diría pues qué tan reduccionista es si está teniendo en cuenta para lo que sienta digamos este aspecto tan importante de la cultura y no sé si se ahondó un poco por ejemplo en la idea de esa diferencia tan tajante entre evolución humana y con otros organismos no sé es como muy interesante no sé si pueda sondar un poquito si Don Husky diga algo más como por qué esta división tan tajante bueno aparte de pues que tenemos como esta capacidad cognitiva pero no sé si hay otros elementos de pronto que están en juego para que se haga esta división tan tajante sería eso y agradecerte por el espacio muchas gracias profesor Julio Alejandro no tenemos ninguna manito más alzada entonces si quiere adelante rápidamente y ya vamos a ir adelante gracias bueno muchas gracias por las preguntas y comentarios que hicieron a través del micrófono y también las que pusieron en el chat pues me agrada mucho que haya suscitado como el interés de muchos de ustedes que hayan podido estar aquí en cuanto a lo que pregunta Germán pues no sé digamos que a mí me llamó la atención esa frase por las razones que he dado por lo que ha sido súper utilizada yo creo que se ha abusado del uso valga la redundancia más bien se ha abusado de citar la frase de Opsansky en muchos contextos pero ha habido poco acercamiento de lo que yo pude indagar a como escudriñar de qué se trata de dónde surge qué implica entonces no tengo en mente ahorita otras como ideas de Opsansky en el artículo de 2013 o sea el que publiqué en Ciencia de Educación pues allí justamente de manera introductoria planteo como como cuestiones dogmáticas una es el dogma central de la biología molecular que recuerden que con el descubrimiento comillas de la transcriptasa inversa pues ese dogma se fue al traste no tuvo mayor no tuvo una vida muy larga pero sin embargo creo no he hecho ese análisis pero lo que yo he podido revisar en algunos libros de biología molecular biología general se sigue hablando de ese postulado como un dogma y eso creo que le hace mucho daño a la ciencia biológica como tal pero también a la enseñanza de la biología pensar el asunto de esto como dogma y la otra frase o la otra postulada fue el de Jacques Monod del biólogo molecular francés que ustedes recuerdan que él junto con François Jacob y André Luov en el contexto del Instituto Pastera hacia finales de la década de los 50 principios de 1960 postularon un mecanismo de regulación que llamaron el operón LAC y Monod dijo en algún momento que lo que era válido para la Escherichia coli era válido para cualquier organismo hasta el elefante y ese también se cayó digamos con la evidencia científica la evidencia empírica que hay muchos mecanismos si se me permite la expresión pues así es como se llama en ese contexto de regulación genética y que no todos tienen que ser como el modelo del operón LAC en E. coli entonces por ejemplo se podría sobre este último asunto he ahondado más esa fue mi tesis de maestría sobre el modelo del operón LAC pero digamos no puse en cuestión esa idea como unificadora como totalitaria de la biología en el contexto de los modelos los diferentes modelos de regulación genética pero ese podría ser un campo de acción pero yo creo que debe haber de verdad hablo desde el conocimiento debe haber muchos trabajos alrededor del dogma central de la síntesis de la perdón de la dogma central de la biología molecular pero bueno o sea ¿por qué llamar a eso dogma? y habrá otras otras frases otros postulados por ejemplo creo que es cuestionable a propósito de otros los arquitectos de la síntesis evolutiva Meir por ejemplo con su postulado de las dos biologías ¿será que la biología funcional y la biología evolutiva son las únicas formas de entender la biología que es algo supremamente complejo? yo creería que no yo creo que esa propuesta de Meir se queda corta para todo lo que la biología implica bueno el otro pues Diana Carolina me alegra encontrarte de nuevo en estos espacios creo que ya eso fue más comentarios yo agradecerle como los comentarios que hizo no logré identificar como una pregunta concreta o bueno si de pronto la paso por alto se podría porfa llamar la atención al respecto y lo que dice Katherine sobre lo metodológico claro no se puede no se pueden sacar conclusiones tan fuertes de solamente analizar tres tipos de material documental pero recuerden que lo que está en cuestión es la frase de Opsansky y la frase de Opsansky surge en 1973 claro yo me vuelvo un poquito al 72 ¿cierto? porque porque es donde plantea su ponencia sobre la evolución como algo creativo pero pero digamos es la frase como tal la que está en discusión por lo tanto pues no creo que tanto haya aportado irme más allá de un análisis documental mucho más extendido que ese entonces para decirlo en pocas palabras son textos que están muy cerca a la fecha de fallecimiento de Opsansky en 1975 entonces si da una una imagen de cuál era su pensamiento ya en la etapa madura ¿cierto? y vuelvo y digo son tres documentos no veo el problema o sea no veo problema en sentido de la cantidad porque la calidad de los documentos es lo que pues fue el criterio más importante uno dirigido a filósofos y biólogos en el contexto este de la conferencia sobre la reducción en biología otro sobre propiamente la frase nada en biología tiene sentido si no es a la luz de la evolución en el contexto de la formación de profesores de biología de Estados Unidos y el tercero en el contexto de un libro de texto llamado evolución pues para formación de futuros biólogos y seguramente de otros profesionales afines como profesores de biología entonces yo pues respondería un poco como le respondía el profesor Pablo ahora antes que me he encontrado con este libro herencia raza y sociedad donde Dovzansky junto con el otro coautor parece estar dando una idea mucho más amplia o sea que la evolución genética no es a donde se reduce la perdón las cuestiones de orden genético no es donde se debe reducir las cuestiones de orden cultural no he leído de la profundidad cuestiones que hablen de la evolución cultural pero seguramente en él vamos a encontrar muchos acercamientos que complejizan pero vuelvo y digo lo que está en cuestión no es la obra científica de Dovzansky como un todo sino la frase nada en biología tiene sentido si no es a la luz de la evolución y ese es el digamos el criterio fundamental para delimitar los documentos que se analizaron esto de la síntesis extendida yo remitiría al artículo que escribe el profesor Leonardo González Gali junto con el profesor Folguera de la Universidad de Buenos Aires que escriben el monográfico de la revista Biografía sobre la biología evolutiva justamente y ellos hablan de la síntesis extendida y muestran cómo efectivamente pues que esto que se llamó la síntesis que pues digamos propulsada por autores como Dovzansky May Julian Huxley y otros se quedó corta en el sentido de dejar por fuera de lo que tú acabas de mencionar que tiene por ejemplo todas estas perspectivas de embriología por ejemplo yo creería también habría que indagarlo creo que esta perspectiva evo-devo justamente surge como una forma de ir más allá de la síntesis evolutiva y fíjense que se ponen claro primero evo y luego debo pero uno podría darle la vuelta debo-ebo porque creo que ahí se está hablando son como las dos caras de una moneda entonces uno preguntaría nada en evolución tiene sentido si no es entendiendo el desarrollo embrionario ¿sí? yo creería que eso nos llevaría a otras perspectivas reduccionistas justamente porque los están poniendo como en diálogo constante lo que tiene que ver con la evolución y con el desarrollo el desarrollo ontogenético ¿sí? y y esto de la es que esa separación la hace Opshazki entre lo animal y lo humano pues recuerden que él dice en alguna de las citas traídas aquí a colación que los humanos hemos trascendido la esfera animal sobre todo en el ámbito espiritual esa distinción la está haciendo él y me parece a mí que tiene que ver seguramente tiene que ver con lo cultural pero a mí me parece que tiene que ver más con esa capa eso que él entendía como el humano ocupando la cúspide de la creación o de la evolución que para él parece ser eran lo mismo ¿sí? entonces esa distinción yo también quedé un poco sorprendido bueno por qué hacer esas distinciones pero él sí hace como un punto un punto de quiebre allí un límite donde dice hasta dónde está lo humano dónde está lo animal incluso él va más allá no solamente claro también también accedí de manera indirecta a parte de su biografía a su biografía su correspondencia personal que la cita el profesor Araújo en Brasil y otra profesora brasilera de apellido Oliveira ellos tienen muchas citas de esos artículos que se publicaron en la revista Pisteme la cual echamos mucho de menos que se editaba en Porto Alegre en esos artículos ellos ponen la correspondencia parte de la correspondencia personal de Ovsansky y muestra cómo él definitivamente pensaba que el asunto tiene que ir hacia eso que llamamos la ciudad de Dios el punto omega de hecho él se comprometió supremamente con el palentólogo jesuita francés Pierre Teilhard de Chardin y es desde donde él toma esas ideas de evolución muy ligadas al asunto del creacionismo y de una perspectiva cristiana del mundo y él hace incluso una separación que me parece todavía más tajante es entre el humano como entidad biológica y el humano en una esfera espiritual que lo acerca cada vez más a eso que Teilhard de Chardin llamaba el punto omega que es como el punto culminante en el sentido espiritual entendido desde la lógica cristiana al que se podía llegar entonces fíjense después de trascender la esfera animal vamos a una esfera espiritual y allí pues llegaremos a estar más cerca digamos de ese ámbito pues religioso espiritual etcétera en el cual pues seguramente él quería quería situar era como la mirada es lo que se puede extraer obviamente de esa correspondencia personal y algunos de esos de esas cuestiones también quedan plasmadas en lo que él dijo en estos tres tipos de documentos que fueron el objeto de análisis muchas gracias por las preguntas muchas gracias profesor Julio Alejandro bueno hemos llegado al final de este evento agradecemos mucho a los evaluadores externos a la evaluadora interna a profesor Julio Alejandro por su presentación a los asistentes a las personas que nos acompañaron la mañana de hoy a todos muchas gracias hasta una próxima oportunidad entonces profesor Julio Alejandro si desea despedirse y con mucho gusto tienes el uso abierto para el de la palabra si desafortunadamente el profesor Leonardo González ya se tuvo que retirar lo escribió en el chat pero bueno reitero mis agradecimientos a los tres evaluadores y a todos los demás participantes por sus preguntas sus comentarios y su compañía porque siempre en estos momentos tan significativos en la vida profesional pues estar rodeado de personas tan especiales como ustedes hace el asunto mucho más interesante y más más bonito o sea un momento más más sí lleno de de buena vibra como decimos los colombianos entonces muchas gracias por todo y a quienes hicieron posible ya el evento como tal también mis agradecimientos Felicitaciones Felicitaciones también Alejandro Gracias gracias a todos profesor Alejandro felicitaciones y hasta una próxima oportunidad Feliz tarde bueno un abrazo que estén muy bien feliz a feliz un tan marzo el marzo y el él el Gracias. Gracias.